Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a El Gato al Agua. Vamos a ver, un general de la Guardia Civil retirado, corrupto, que recibía a la gente en la dirección general, la señora Gámez allí en el piso de arriba, para darse pisto, para mostrarle lo influyente que es uno. Un diputado nacional, con largas redes caciquiles en su territorio de origen, Canarias, que hacía de influidor, porque si era un influencer no se va a entender bien. Una red local de directoras generales, exdirectoras generales, que se dedicaban fundamentalmente a obtener fraudulentamente mordidas de aquí y de allá, y también, por supuesto, fondos europeos, de esos que llaman Next Generation, y uno de cuyos beneficiarios, al parecer, es un empresario madrileño, al que ponían como apodo el fotovoltaico. Bueno, fiestas sórdidos lupanares, o quizá no tan sórdidos, no sé, en plena pandemia, con abundancia de alcohol, drogas y prostitutas, hasta el punto de que en una de estas orgías fue imposible volver a casa, porque uno de los interfectos había quedado especialmente lesionado, no diré más, esto ya sabe a lo que me refiero seguramente. Ese diputado que ahora aparece, Berni, en fin, el señor Berni, el Tito Berni, en el centro de todo el follón, formaba parte de la Comisión Intifraude, o algo parecido, del Congreso de los Diputados. Tiene un discurso maravilloso hace unos meses, acusando a la derecha de amparar la corrupción, y de estar por el fraude defendiendo a los ricos, no como él, socialista, que lucha por los pobres y por la justicia. Es todo tan exagerado que parece que el guión lo haya hecho un diputado de Vox para preparar la moción de censura. Pero no, lo han hecho ellos solos, los socialistas. Es realmente una cosa impresionante. Los protagonistas de la escopeta nacional son gente de bien, comparados con esta cosa sordida, ¿verdad?, entre Torrente y Roldán, con la que nos ha sacudido el Partido Socialista últimamente. Pero ¿sabe usted qué es lo peor? Que resulta que el PSOE hizo renunciar al escaño, a este pollo, Berni, cinco días antes de que fuera detenido. Es decir, que el PSOE lo sabía. Aún peor, que la juez pidió por activa y por pasiva meter en la cárcel a Berni por el temor de que destruyera pruebas. Y el fiscal, que era en aquel momento la única acusación allí presente, no lo pidió, con lo cual la juez no pudo meterlo en la cárcel. ¿De quién depende la fiscalía? Pedro, ¿de quién depende la fiscalía? Esto no ha hecho más que empezar. Hay dos teléfonos móviles, Canaria 7 está haciendo un trabajo maravilloso, el periódico con toda la información, dos teléfonos móviles cargados de fotografías, conversaciones, grabaciones y sabe Dios qué cosas y con qué calificación moral. Atentos al asunto del Tito Berni porque vuelve, vuelve el PSOE. ¡No! 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 Son las 21.48, 20.48 en Canarias y nosotros hoy vamos a empezar a destripar la actualidad española y parte de la mundial con estos titulares. La moción Tamames, hay que hablar evidentemente de la moción Tamames. Vamos a ver, ¿es una extravagancia o es un jaque a Sánchez? Esto, ¿cómo se come? Hoy vamos a debatir aquí cómo venimos haciendo desde que se planteó esta cuestión en entera libertad. ¿Faltaría más sobre esto? ¿A quién le parece bien? ¿A quién le parece mal? ¿Por qué? Bueno, y fíjese usted esto, que hace solo, no sé, cuatro días podía parecer algo extemporáneo. Ahora, a la luz del Tito Berni, pues usted me contará. Bueno, lo comentaremos. Importante, importantísimo es lo que pasaba este fin de semana en el escenario internacional. China entra en liza y hace una propuesta de paz. Todos sabemos lo que vale una propuesta de paz hecha por los chinos. China es una gran potencia que busca su poder como todas. Lo interesante es que China ha hablado con voz de potencia, mientras Europa hablaba con voz de borrell. Esto es, con voz cipalla. China ha dejado en cueros a Europa. Y esto es lo que no puede ser. Vamos a hablar de un asunto terrible, terrible, mucho más terrible de lo que algunos medios quieren presentar. El caso de las gemelas de Sayent, acosadas hasta la muerte. Y una de las razones fundamentales era que no hablaban catalán, porque venían de Argentina. Y el no hablar catalán es lo que empujó al suicidio y al borde, en un caso y al borde del otro, a estas niñas. Es terrorífico. Hoy estaremos con Ana Rosada, de Hablamos Español, para hablar, entre otras cosas, de este suceso que ha puesto de relieve. ¿Hasta qué punto no estamos hablando de una cuestión de políticos? No, no. Le están amargando la vida a cientos de miles de personas. Sin dejar Cataluña, pasaremos por el caso Borrás, porque, hombre, hoy llega la señora Gispert y dice una cosa impresionante. Todos hacíamos lo mismo. Claro, vamos a ver, lo importante del asunto no es que la señora Borrás fragmentara contratos en cantidades pequeñas para poder hacerlo sin necesidad de concurso. Eso es el delito. Lo fundamental es que la señora Gispert diga que todos hacíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque está delatando cuál ha sido el mecanismo del nacionalismo catalán para construir redes clientelares, que son las que han asentado su poder sobre la base de la corrupción permanente de una pequeña oligarquía, de una casta política con sus propias clientelas. Ojo a este asunto, que entraremos a fondo en él. Y luego, naturalmente, el caso del Tito Berni. El Partido Socialista lo sabía, y esto es lo más importante de todo. Bueno, si tiene razón el mediador famoso, que es el que está cantando, hasta 15 diputados socialistas habían participado en los... ¿cómo llamarlo? Las bacanales del caso Berni. 15 es uno de cada tres diputados varones del PSOE. Los mismos que estaban votando la prohibición de la prostitución, votaban eso y por la noche se iban donde usted sabe. ¡Qué cara! Veremos esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Recién llegado de Portugal, donde... Por eso te iba a preguntar, precisamente. Donde están muy preocupados por el nuevo orden mundial, por la ciudad de los 15 minutos y las restricciones de libertades y derechos de los ciudadanos. Y donde incluso uno de los oradores de la conferencia portugués ha renombrado el nuevo orden mundial, el NOM, en No obedezcáis más. Es como una propuesta interesante como para tenerla en cuenta. ¿Cuándo va a ser? Recuerda las fechas, por favor. Bueno, la contracumbre va a ser el 13 y 14, porque el 20 se reúne Bilderberg en Lisboa. Pero además va a haber una manifestación ese mismo fin de semana, 2021, y entre tanto lo que va a haber es toda una serie, un ciclo de conferencias en las que se va a poner al descubierto. Es decir, el intento de imponer desde las entidades globalitarias una dictadura totalitaria a nivel mundial y en concreto en Europa, donde estamos viendo ya en el propio Lisboa. Estaban alucinando en colores porque ya anunciaban que iban a imponer eso que llaman ciudades inteligentes, las ciudades de 15 minutos, porque si las llamasen lo que son realmente, kulaks o campos de concentración, probablemente nadie querría vivir allí. Este asunto nosotros lo vamos a seguir, por supuesto, porque es importantísimo, pero de las ciudades de 15 minutos, como usted sabe, aquí dimos el primer queo, a propósito de lo que estaba pasando en Oxford, no nos inventábamos nada. Y enseguida toda la izquierda, la ultraizquierda y la ultra ultraizquierda, bueno, arremetió contra esta casa y contra el pobre Miguel Gutiérrez, que fue el que hizo el material, de una forma bárbara. Arremetían contra él el mismo día que Oxford se llenaba de gente protestando contra el asunto de las ciudades de 15 minutos y seguiremos dándole. Y una ciudad como Rivarro hacia Madrid, gobernada por la izquierda, ya ha tenido varias manifestaciones de ciudadanos hartos diciendo no a esta basura, a este control dictatorial de nuestro derecho a movernos. Claro, si el problema no es que uno tenga todo al alcance de la mano en 15 minutos, eso es ideal, lo que sea, nos vamos a ver a Ponferrada, por ejemplo, ¿verdad? No, no, el problema es que no te dejen salir, claro, que es donde está la cosa. Bueno, Carlos, bienvenido. Don Sergio Brabezo, qué elegante le veo a usted esta noche, pero siempre está usted elegante. Muchas gracias, pero especialmente porque venía aquí, es lunes, y yo estoy con usted, que hacía mucho tiempo que no venía, un lunes. Así que hay que ponerse guapo para empezar la semana de hoy. Está bien eso. Así que déjeme decirle, no puedo resistirme a las tentaciones del Partido Socialista, el Tito Berni. Ostras, es que parece que lo han hecho a drede. Quiero decir, que lo han hecho a drede el Pepe o el Hugo. Totalmente, y quiero dar dos anotaciones o señales que me parecen interesantes. ¿No le recuerda muchísimo estas imágenes del Tito Berni a las imágenes de Roldán? Aún hemos de ver, efectivamente, esos calzoncillos de topitos, ¿verdad? Esas cosas, que era tristísimo, lamentable, pues creo que es del mismo nivel. Y luego, otro de los puntos que creo que está pasando desapercibido, que es el Partido Socialista dio de baja de militancia a Berni, al Tito Berni, cinco días antes... Exacto, después de ser detenido. Es muy importante eso, es muy importante eso. ¿Cómo puede ser que sabía el Partido Socialista? ¿O es que acaso había, simplemente vino por ciencia infusa y dijo, a este señor hay que eliminarlo de aquí? Y ojo, y luego tiene que dejar el acta con lo que eso representa, no tener la protección adicional del Congreso de los Diputados. Muy curioso todo lo que está pasando y no creo que solamente se quede en cuatro personas. Eso de los 15, 18 diputados afectados, pues puede ser que no lo sabemos, puede ser, suena... Huele a cambalache brutal, lo comentaremos en su momento, pero huele a cambalache brutal el hecho de que cinco días antes de ser detenido, el partido se lo quite de encima. Y en el momento de llegar ante el juez, la Fiscalía no pida que entre en presión, con lo cual queda libre. Queda libre. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Como dijo el presidente del Gobierno. Con la posibilidad de destrucción de pruebas. Bueno, claro, claro. Pero eso se llama prevaricación, ¿no? ¿Quién? Eso se llama prevaricación. Es un nuevo deporte olímpico en España. Sergio, bienvenido, buenas noches. Doña Anangelova, Anangelova hoy está completamente, la hemos dejado al margen de la solidaridad del caso Berni y se ha dedicado solo a la cuestión internacional. La cuestión internacional. Y ahora la última media hora, la entrevista del presidente con Pedro Piqueras. Me gustaría darte un super titular que haya dicho, pero la verdad es que no. Lo que ha hecho ha sido arremeter mucho contra Vox, contra el PP. También además mucho, porque él ha preguntado por qué le parece la moción de censura y dice que el PP es muy malo, que el PP con Feijóo está más cerca de Vox que el PP de Casado. Luego le preguntan por el caso del Tito Berni y dice, no, nosotros siempre, como que somos ejemplares, ¿no? Siempre echamos a la gente y tal. Sí, sí, vaya ejemplares. No sabíamos nada, pero lo del Tito Berni no acaba aquí. No acaba aquí, ¿no? No, 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 este asunto, atención. Queda por saber, y yo creo que saldrán al final. Dos teléfonos móviles cargados, además de los grandes, ¿eh? O sea, no como el mío, de los de verdad, cargados de información. Ahí hay cosas. Ana, bienvenida, don Arturo Manero, muy buenos noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Pues nada, con frío, a ver si llueve porque las calles ya están un poco sucias, ¿no? Y eso es una pena. Y nada, esto del Tito Berni, pues no sé, es decir, a lo mejor es un spot promocional de la última película de Torrente, ¿no? Porque, vamos, que tiene todos los ingredientes de, en fin, de los prototipos de personas que salen en las películas de Torrente, ¿no? Aunque muchas veces la realidad supera a la ficción, como sabemos, ¿no? No, yo quería decir que estoy bastante, que no preocupado, pero vamos, que me parece que hay que llamar la atención sobre lo mal que está funcionando la administración y también lo herido que está de alguna forma el estado de bienestar, ¿no? O sea, vamos a ver, hoy salía en el ABC lo que cuesta conseguir una cita, el caos que hay en la seguridad social para conseguir una cita. Vamos, yo soy testigo de eso, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga intención de jubilarse, saber en qué condiciones, etcétera, y que tiene su derecho porque está pagando con sus impuestos la administración, pues es un auténtico calvario. No solamente ya para conseguir citas, incluso para hablar por teléfono. O sea, cuatro millones de llamadas perdidas en el 2022, perdón, que no de vueltas. La administración, son 3,7 millones de personas, 3,5 millones de personas, que es el 17% del número de ocupados de este país. No está mal, ¿eh? Bueno, pues yo creo que está sobredimensionada y funciona mal. Todos sabemos los problemas que hay con la sanidad, no es que sea de una comunidad autónoma, es en general por la presión asistencial y también por la falta de recursos, ¿no? Que indudablemente el gobierno no transmite recursos o no transfiere recursos a las comunidades autónomas para poder, de alguna forma, que financiar estos servicios públicos tan esenciales, ¿no? Y por qué no hablar de la vivienda, ¿no? Que me parece que aquí se le presta algún tipo de atención, pero creo que es una de las cuestiones que más preocupan ahora mismo a los españoles, es a los jóvenes y a los no tan jóvenes, es decir, está subiendo mucho el Euribor, la gente no, los jóvenes no pueden comprar viviendas y los precios del alquiler se han disparado, pero se han disparado hasta unos niveles de que hay muy poca oferta y muchísima demanda, ¿no? Y quería sacar esos tres temas, ¿no? ¿Estás preparado en el discurso de la noción a Mames? No, no, no estoy... Porque son los temas que con toda seguridad... Ah, bueno, alguna de las cosas... No, claro, son problemas objetivos del país... Que siento trascender un poco al Tito Berni, pero bueno... No, está bien, es el Tito Berni que no tiene problema de vivienda. Ya, ya. No, ese seguro que... Bueno, no sé si... Y forma parte también de esos asalariados públicos, ¿verdad? Bueno, vete a saber cómo acaba el Tito Berni, ¿eh? Porque a lo mejor se lo ha gastado todo en ese tipo de... Bueno, pues si acaba en la cárcel igualmente dependerá del Estado. No, 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 él no pagaba, ¿eh? No sacaremos. Él no pagaba, él no pagaba. Él no pagaba. No, no pagaban los empresarios. Ah, los... Ahí es donde además se... No, 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 esto... Pero el que saca todo es el mediador, ¿no? El mediador. Sí, es interesante. Bueno, ya entraremos luego cuando vayamos a la cuestión. Nos va a contar Borja García un poco el programa general y entraremos en él al fondo. Ahora mismo cerrando mesa y abriéndote. Usted sabe que aquí tenemos una bandera levantada todo el tiempo que es la de la hispanidad. España, al fin y al cabo, solo es este pequeño rincón sólido lleno de ver ni si tal que hay en el mundo. Si algo valemos, es por lo que hemos sido históricamente y por la civilización que se ha construido a los dos lados del Atlántico y también en un rincón precioso del Pacífico y que se llama hispanidad, que es lo que España ha aportado al mundo. Pues bien, dentro de esta reivindicación, una parte fundamental es contar la verdad del papel de los pueblos amerindios en la historia de la España grande, de las Españas. Y mire usted por donde, Rafael Aita, al que igual usted conoce por las redes, porque es muy activo, acaba de publicar un libro que se llama Los incas hispanos. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, un gran gusto estar por acá y mayor gusto de romper mitos, leyendas negras y tantas falsedades que se nos cuentan en la historia, donde a todos se nos han dicho, no solamente en España, sino también en el Perú. Se nos cuenta... Sobre todo en el Perú. Y sobre todo en el Perú y en los países de Hispanoamérica, se nos cuenta que vinieron los españoles a saquear, a robar y a los pobres incas los mataron a todos. Nada más falso. La evidencia histórica no solamente asegura de que sobrevivieron, sino que mantuvieron sus privilegios y fueron los principales aliados de la corona de Castilla durante los 300 años de virreinato, en donde el rey de España les dio títulos, les dio escudos, les permitió tener sus palacios, sus propiedades, sus siervos, sus tierras, su comercio y además de desempeñar el papel diplomático de ser el enlace entre la administración española y el pueblo indígena. Este libro que ha sacado los incas hispanos en la tribuna del País Bajo, me parece que es, ¿verdad? Así es. Es una que portada más bonita tiene. ¿Qué nos cuentas aquí? Pues lo que se nos narra en este libro es que contrariamente a lo que se nos dice de que Atahualpa fue el último inca y de ahí no hubo más, existieron descendientes los cuales heredaron el título de inca. Conformaron un consejo de 24 electores representando a las 12 panacas que eran los clanes, las familias incaicas, que portaban el estandarte real y por lo tanto podían hablar en nombre del rey de España, que hablaban español, quechua y latín, que eran aficionados a la música clásica, que montaban a caballo, que eran muy cultos y que portaban la borla del inca y el título del inca. Por lo tanto, está bien que se les llame con todo el derecho los incas hispanos. Descendientes incas con título de inca, pero que al mismo tiempo eran aliados de España, hablaban español y sobre todo fueron los más fervientes católicos en los Andes. Eso es lo importante, efectivamente. Bueno, hayas dicho lo de la música. A mí me fascinó cuando descubrí la tarantera de Lucas Ruiz de Ribayaz, que es un personaje que se va al Perú de secretario de su jefe, vamos, y que no era un gran creador, pero sabía música y escuchó y sacó lo que escuchaba por allí. Y es maravilloso porque tienes en el pleno siglo XVII música enteramente mestiza que la escuchas y que no es ni enteramente europea ni enteramente india, es ya música hispana, que es una auténtica maravilla y que es esa mixtura real de esos dos mundos, efectivamente. Bueno, precisamente en este libro se narra que la primera polifonía que se escribió en el continente americano no fue en inglés y ni siquiera en español, fue en quechua. Claro. Y fue llamada Hanachpacha Kusikuinin, que es un himno a la Virgen María que se traduce como la alegría del cielo y fue redactada por un sacerdote español que la escribió en quechua y hasta el día de hoy se toca en las misas de la Catedral de Cusco. A ver, dilo otra vez. Hanachpacha Kusikuinin. Vamos a poner eso de lema del gato al agua. Es una cosa más bonita, por favor. Es muy interesante porque precisamente si se conservan las lenguas... Vamos a ver, hay una cátedra de quechua en la Universidad de Lima desde los años 16. Gracias a las reformas del Virrey Toledo obligó a que los egresados de lo que entonces era la Universidad de Lima, el día de hoy la Universidad de San Marcos, tienen que hablar quechua, tienen que hablar fluidamente quechua para poder comunicarse, para poder trabajar y para poder integrar a todo el virreinato, cosa que no existe el día de hoy. En San Marcos, el día de hoy, siendo tan inclusivos como se dicen, los alumnos no salen hablando quechua. Pero seguro que saben inglés. ¡Ah! Y otras ideologías. Eso es lo que llamaba Nietzsche, la cretinización anglo-mecanicista del mundo. Los incas, en el momento de las emancipaciones, otra cosa en la que se nos miente a carzón quitado, aquí y en... ¡Ay, mira qué camiseta más bonita! Esa es la del Perú, ¿no? La camiseta con la que ha salido en pantalla. Ah, sí. Bueno, es que los indígenas se rebelan contra España en el momento de las independencias. Es al revés. La mayor parte de los indígenas y muy particularmente en Perú, por cierto, pero hablamos de un Perú que llegaba hasta Chile. Son absolutamente realistas y están contra la burguesía criolla porque la conocen de sobra y se sienten más seguros con el rey. No solamente en el proceso de las independencias, sino desde la sublevación de Tupajamaru II, el cual tanto se habla pues como una lucha anticolonialista, pero cuando vemos el desarrollo de las batallas encontramos que Tupajamaru II fue vencido por Diego Choquehuanca, por Pedro Saguaraura y por Mateo Pumacagua, que eran curacas andinos. Exactamente. Y luego que ya dentro de la independencia, cuando San Martín entra a Lima, tampoco se habla que la última capital del virreinato del Perú fue Cusco. Entre 1821 y 1824, el virrey La Serna sale de Lima, muda la capital a Cusco en donde es recibido con un discurso de honor por el alférez real del Inca que era descendiente Inca y son los que acogen el último bastión realista en el Perú el cual se puede observar y analizar esto en la conformación de las tropas en la batalla de Ayacucho. Ciertamente. Pero tú ahora vas a contar todo esto que son los hechos objetivos que constan como tales en la historia en un contexto donde lo que te han venido es exactamente lo contrario donde las nuevas repúblicas burguesas, criollas, en fin, para legitimarse lo que han hecho ha sido abjurar de su identidad real que es somos hijos de españoles ¿verdad? Para decir no, nosotros somos los hijos de, en el caso de México de Moctezuma. Bueno, ¿cómo les explicas? Os están engañando. Es que no solamente los están engañando, los están despojando, les están extirpando 300 años de historia andina en donde el hombre andino siente un agujero oscuro que sucedió en esta época y que solamente es rellenado por un discurso de odio en donde fue esclavizado. Da la impresión de que entre la llegada de los españoles y las independencias no hubo nada, pero hablamos de tres siglos que en comparación con lo que fueron esos tres siglos de Europa fueron un remanso de paz. y además fueron una época en donde el poder lo tenían los descendientes incas y los curacas locales y eso se muestra en la iconografía en donde en el Cusco encontramos cuadros de la familia Chihuantopa Inca los cuales aparecen vestidos como inca y sosteniendo una cruz y sosteniendo el escudo que les dio el rey de España en donde encontramos este famoso cuadro que fue traído al Museo del Prado hace poco del matrimonio de Beatriz Ñusta con Martín García de Loyola en donde se une la casa del Inca con la casa de Loyola y su hija se casa con Juan Enríquez de Borja descendiente también de San Francisco de Borja y de la casa de Trastámara y en ese cuadro solamente vemos que se unen las sangres de los reyes de Castilla los reyes de Aragón dos santos papas y de los incas nada menos en una misma familia ¿qué rosa? a ver yo es que me parece que puede ser lógico hasta cierto punto que en el proceso de independencia de lucha contra la potencia colonial digamos haya una todo un programa de propaganda de ficción y de mentiras ¿por qué y cómo qué mecanismos han utilizado para seguir mintiendo descaradamente sobre un periodo tan importante de la historia de Perú a los propios peruanos por los políticos peruanos que una vez independizados pueden ¿qué? señalar a los españoles como responsables de todas las desdichas de todo lo que no son capaces de arreglar ¿cuál es el proceso que han seguido? pues se siguen herramientas muy similares a las que se hace el día de hoy el uso del lenguaje lo que mencionaba sobre la batalla de Ayacucho se dice que la batalla de Ayacucho se derrotó al ejército español y tú ves la conformación de tropas que tenía dicho ejército español efectivamente y encuentras que habían 500 españoles y el resto eran indios el resto era surperuanos cusqueños ayacuchanos pundeños adiquipeños y altoperuanos lo que soy Bolivia hay una descripción maravillosa cuando vuelven a entrar en Lima las tropas realistas que creo que es un americano o un inglés no recuerdo el que hace la crónica españoles son 10 gracias y no solamente la batalla de Ayacucho incluso después de Ayacucho hubo un general ayacuchano el cual no reconoció la capitalización de Ayacucho llamado Antonio Huachaca y que mantuvo un bastión realista en Iquicha hasta bien entrada en los años de la república si pero no hay entre la intelectualidad peruana nadie que quiera recuperar excepto usted y espero que alguien más nadie que quiera recuperar la realidad la verdad de todo el proceso por supuesto hemos tenido autores hemos tenido a Víctor Andrés Belaunde entre muchos otros hemos tenido al TUVE y que lamentablemente se siguen las mismas técnicas del día de hoy aquel discurso simplemente se separa se aísla se le tiene como un paria y eso me lo ha mencionado historiadores de hoy en donde me escriben me dicen dame un espacio en tu canal de youtuber porque estoy vetado en las universidades claro su canal de youtube capitán perú capitán perú en youtube capitán perú en facebook en todas partes si usted le quiere seguir en redes porque no lo conocía ya ha visto que bien hablan los españoles del otro lado del mar cago en el mar verdad joven en fin bueno capitán perú lo tiene usted en todas las redes y además ahora tenemos gira que es la que ha aparecido ahí antes en pantalla así es hay una gira por unas 15 ciudades de españa en donde le agradezco a la asociación a los de cavite bueno bueno a los de cavite son resto aquí efectivamente así es gracias a los de cavite cuyos miembros se están poniendo el hombro en cada una de sus sedes para que vaya por madrid oviedo cádiz en cartagena en murcia alicante valencia barcelona la coruña toledo sevilla entre las otras más que ven ahí en la lista que gusto rafael muchísimas gracias por estar aquí esta noche que vaya muy bien esa gira nosotros seguiremos hablando y el día que te puedas venir aquí a los úsales con esteban y con paz para tener una larga conversación será un auténtico placer gracias mil encantado y no se olviden de buscar para más información también los incas hispanos lo pueden encontrar en amazon o en alguna de las conferencias donde me estoy presentando gracias mil nos vamos que bueno nos vamos a la publi nos vamos a la publi y a la vuelta vamos a verlo de China este fin de semana que se está poniendo el percal en fin terrible hasta la misma 22 horas 15 minutos 21 y 15 en las islas canarias y vamos a empezar la crónica de la actualidad necesariamente por donde está el ojo del huracán que no está en Bernie ni siquiera en la administración española como decía Arturo Moreno que efectivamente eso no es un huracán eso es calamidades varias está en lo de China está en la gran crisis geopolítica mundial y en lo que hacía China este fin de semana que intervenía y no es que él haya dado una patada al tablero no es la forma china de hacer las cosas no lo que ha hecho ha sido coger el tablero darle la vuelta ponerlo de canto enseñarlo por todas partes volver a darle la vuelta colocarlo dejar a todo el mundo desconcertado y ahora qué bueno pues ahora nos lo cuenta Arangelova Occidente dice que no es momento de sentarse a negociar pero China ya tiene una propuesta de paz para la guerra de Ucrania Xi Jinping intenta adoptar así el papel de elemento de unión entre los dos bloques la diferencia entre su propuesta y la de Occidente es clara mientras el bloque de la OTAN pretende derrotar a Putin en el campo de batalla primero China opta por sentarse a hablar de paz sobre el papel ya sin más demoras ¿y cuáles son las claves del modelo de negociación chino? pues con términos algo ambiguos aboga por la necesidad de respetar la soberanía de todos los países centrándose sobre todo en el derecho internacional y su costumbre incluso por encima de la carta de las Naciones Unidas este es el punto más importante el primero que abre este documento con el que cubre también sus propios intereses le sigue el abandono de la mentalidad de la guerra fría de los bloques Oriente-Occidente aquí hay un mensaje claro también a Rusia no puede ser que la seguridad se persiga a expensas de otros países dice después que la seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o expandiendo bloques militares mensaje ojo también para Estados Unidos y Europa punto 3 China pide moderación a las dos partes por igual para que la situación no se salga más de control 4 tenemos volver a la negociación y no levantarse de la mesa al contrario de lo que defiende Occidente después menciona también la crisis humanitaria la protección de los civiles y de los prisioneros de guerra se muestra en contra de los ataques a centrales nucleares y también pide facilitar las exportaciones de cereales pero la parte más importante para Estados Unidos y Europa es el punto número 10 China pide no abusar de las sanciones unilaterales y en el punto 11 tenemos no utilizar la economía mundial como arma con fines políticos por último este punto no menos importante promocionar la reconstrucción tras el conflicto aquí China quiere ser parte fundamental lo tiene clarísimo todo ello mientras en Europa también aparecen núcleos que piden la paz entre Ucrania y Rusia el último una manifestación de 50.000 personas en Alemania he venido porque creo que debemos empezar a hablar en vez de dispararnos una postura contraria a la Unión Europea que ya ha aprobado 10 paquetes de sanciones bueno pues esta es la cosa y de momento fíjese usted por donde contacto Bielorrusia a Pekín bueno el mismo día que el comodoro Borrell aparecía para anunciar su intención de conquistar Rusia hasta llegar a Irkutsk donde Miguel Estrogoff bueno a la Angeloja bueno veremos primero creo que son tres días los que van a a estar de reunión bilateral Bielorrusia y China veremos que sale de ahí porque yo la verdad es que no lo he visto en ningún otro lado solo lo han mencionado en negocios televisión nadie más hay que seguirlo claro hay que seguirlo yo se está hablando mucho de una China neutral pero yo sinceramente no la veo nada neutral China no va a ser neutral nunca claro o sea le conviene parecerlo ¿por qué? porque luego tienes a Estados Unidos diciendo la CIA que parece que sabe mejor lo que hace China que el propio gobierno chino que dice no es que ellos ya están vendiendo material para radares antemisiles ahora creo que se han zarzado con eso y China dice oye no es verdad y yo creo que a China efectivamente no le conviene mandar armas porque claro si estás diciendo no soy neutral quiero que pare la guerra te enseño estos puntos para que haya paz yo creo que sería de tonto mandar y el efecto es decir en un momento enseguida abrimos la mesa para terminar de completar digamos la posición de la información el efecto mayor de esta posición China en realidad no es lo que pueda pesar Estados Unidos o Londres o Sánchez no es que hay un montón de países mirando la India la República surafricana Nigeria países muy Brasil países muy importantes México y bueno y esos son los países que están mirando a China Europa no y Estados Unidos tampoco pero todos los demás sí y en el orden internacional cuentan y si alguien dice que no cuentan entonces dirán ¿cómo que no contamos? y se irán con Rusia claro por eso esta es la importancia de la posición de China bueno Arturo Sergio Carlos bueno vamos a ver que China es un actor principalísimo de la política mundial es decir ahora estamos en una guerra que no es una guerra mundial pero es una guerra mundializada en cualquier caso el otro día veíamos el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde hay varios bloques por un lado por un lado está Occidente por otro lado está eso que tú estabas hablando que Brasil Suráfrica y otros países así que lo llaman el sur el sur global y por otro lado está también Rusia, China etcétera pero no pero no hay un acuerdo es decir hasta Kissinger el otro día con 99 años pedía que que había llegado el momento de sentarse en una mesa no sé si estamos en el punto muerto yo creo que en este momento que nosotros o sea la paz o la situación o lo que pase en Ucrania depende mucho más de lo que vaya pasando en Badmug en Zaporilla o en Gerson que lo que puedan pensar en fin ahora mismo los grandes estrategas mundiales es decir porque evidentemente Occidente está financiando la guerra está ayudando a Ucrania Estados Unidos y Europa están ayudando esencialmente y la OTAN de zona muy importante a Ucrania pero los muertos lo están poniendo los ucranianos entonces claro decir no, no hay que llegar a un alto al fuego que significa lo siguiente es decir porque tampoco nos interesa bueno ya hemos tenido con Rusia que nos da miedo que si pueda haber una situación post Putin que todavía pueda ser todavía peor en tal entonces lo que tenemos que hacer es que tú cedas el Donbass y que además por supuesto te olvides de Crimea a cambio de eso que vas a entrar rápido en la Unión Europea y previo a eso os vamos a inundar de fondos con un programa de salvamento de Ucrania a largo plazo de reconstrucción que en fin la conferencia de donantes etcétera que que muy importante bueno pues pues no porque claro al final los ucranianos dicen bueno sí sí pero todo está muy bien y os lo agradezco mucho la ayuda que me estáis prestando pero entonces ¿qué pasa? o sea yo tengo que perder una parte de mi territorio y sin embargo por el otro lado que tampoco a Occidente y yo creo que ahí está también que tampoco le interesa humillar a Rusia y no olvidemos que como decía muy bien Ana tampoco China es un actor neutral o sea China antes de producirse la invasión una semana antes estuvo Putin visitando a Xi Jinping y firmaron un tratado de amistad sin límites y además no ha condenado nunca la invasión rusa de Ucrania y en ningún momento la ha condenado ni ha hablado de agresión ni ha hablado de país agredido ni país agresor o sea que yo creo que dentro de ese tablero pues efectivamente hay gente ahora sale Lula también diciendo que ha habido barbaridades desde una postura equidistante por parte de los dos lados y que lo que hay que llegar es a un tipo de acuerdo pero nadie sabe que realmente lo que va a pasar yo no creo que todavía estemos en el punto muerto el punto muerto estamos en una guerra de trincheras muy parecidas a las guerras del siglo XX es decir tampoco es tan sofisticado están luchando están luchando por una franja de terreno los soldados que todos los días que calle por calle y por tal por por tal y entonces pero no me parece que estemos todavía en un punto muerto que haga irremediable la negociación aunque haya mucha gente que la esté propiciando Carlos Sergio pues una de las cosas que diría lo dije en su momento cuando Europa empezó a sancionar financieramente a Rusia lo dije en este programa lo dijiste aquí y efectivamente lo clavaste así es y nuevamente volverá si se vuelve a hacer con desde Estados Unidos o Europa hacia China me parecería un verdadero error las sanciones siempre financieras tienen ida y vuelta y son gravísimas sobre todo para el que recibe la sanción su represalia es siempre mucho mayor lo hemos visto históricamente y económicamente siempre sucede así una de las propuestas que he visto sobre el tratado de paz que quiere China también hay un un mapa donde se hace una distinción de lo que sería en Ucrania separaría el río Dnieper todo lo que sería la parte de Ucrania donde seguiría Zelensky teniendo la gobernación del país y luego otra zona que sería la del Donbass etcétera desmilitarizada en el cual supuestamente no existiría ninguna representación militar de ninguno de los países aquí para mí la mayor problemática de todo esto no es en tierra sino es en el mar negro porque ahí es donde se han descubierto los nuevos pozos de petróleo y de gas lo cual produce como bien saben todos ustedes aquí una problemática muy fuerte con las 30 millas hacia adentro donde un país tiene la posibilidad de gestionar la propiedad etcétera de todo aquello que encuentre y si es en subsuelo aunque sea en el caso del mar pues igualmente sería de su propiedad claro aquí toda esa zona que es muy accidentada no queda clara la limitación en las 30 millas supondría otro problema más para gestionar y ahí yo creo que está la clave en la gestión de la zona del mar muerto porque es hay unos recursos minerales muy importantes ojo no solamente para Europa sino que también puede beneficiar mucho a China hemos cogido todos la corrección del mar negro el mar muerto porque está siempre inspirado por las últimas bíblicas el mar muerto el mar negro te hemos entendido todos yo creo que efectivamente aquí en esta mesa se ha dicho varias veces que Europa debería apostar por la paz y no por la continuidad de la guerra porque efectivamente los países europeos al conjunto de los países europeos pero especialmente a los implicados en la agresión les enterarse a la paz mucho más que a la guerra porque ponen muertos y ponen perdidas y están erosionando sus economías incluso para el futuro pero si retrocedemos un poquito para atrás yo creo que esto hay una explicación geopolítica importante es decir después de la caída del comunismo Washington piensa que podemos llegar a un mundo unipolar a un mundo en el que ellos sean la única hegemonía existente y en consecuencia están apostando precisamente porque haya solo ese mundo dirigido por ellos la Unión Europea se pliega claramente a esas intenciones y lo estamos viendo como precisamente los que se oponen a ser parte de esa rueda única dirigida desde Washington que son los grandes países con enormes recursos naturales con una gran población con una perspectiva de soberanía nacional son los que se oponen a esos planes y en consecuencia terminan siendo afectados durante unos años Washington ha acariciado la idea de que como China era una parte esencial de su cadena de suministros y dependía básicamente o muy económica o económicamente de manera muy importante de las industrias norteamericanas y occidentales se iba a plegar a esas condiciones pero la concepción china la concepción del Partido Comunista como realmente la soberanía nacional que implica la recuperación de todos los territorios chinos e incluso históricamente chinos aunque solo lo han sido durante un cuarto de hora nos lleva a una situación que es la situación en la que estamos ahora en la que tiene sentido esa propuesta de paz china en la que además no solamente está mirando al conflicto entre Rusia y Ucrania entre Occidente y Rusia sino que está mirando también a sus aliados potenciales la India ha pasado a ser de un país aliado tradicionalmente con Rusia a ser un país amigo de China han sido enemigos durante muchísimo tiempo y ahora están aliados en los BRICS famosos con Brasil que con Bolsonaro era clarísimamente alineado con esas tesis de soberanía nacional y con Lula parece que quiere mantenerse que no se atreve todavía a dar el paso de me sumo a Washington pero además ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es que India está adquiriendo un papel cada vez más imperialista cada vez con el ojo más amplio hacia el conjunto de Asia y China está por ejemplo ha conseguido las Islas Spratly que estaban en discusión Vietnam Filipinas todo lo que es el sur del mar de China que era una situación de potencial conflicto lo está ocupando por la fuerza lo está ocupando por la vía de los hechos de construir pistas de aterrizaje bases de tal manera construir islas incluso físicamente y el proyecto sobre un arrecife y el proyecto de construir de abandonar el estrecho de Malaca donde estaba Sandokan y similares de abandonar eso para convertir un nuevo hacer una especie de nuevo canal de Panamá en Malasia la Federación Malaya aprovechando que precisamente quiere dejar al margen a esos países a los que se oponen que sean enemigos Vietnam Filipinas y similares quieren convertirlos realmente en una zona amplia que llegue desde prácticamente Turquía y Europa con la India y convertir por ejemplo Sri Lanka lo es ya es un país dependiente económicamente y también militarmente de China al final tenemos un gran escudo que va a ocupar una parte muy importante de Asia y que además va a tener entre sus objetivos la recuperación de la integridad territorial de China es decir el objetivo al final del acuerdo de la propuesta de paz de China es acabe este conflicto porque vamos a empezar en Taiwán os voy a interrumpir porque tenemos que hacer una cosa necesariamente os voy a proponer algo inusual pero hay que hacerlo por una razón horaria que es un paréntesis luego seguiremos hablando de esta cuestión con toda seguridad un paréntesis porque pues porque teníamos pendiente una entrevista con Ana Rosada a propósito en principio de otras cosas no estaba previsto que fuera por esto pero con el caso de las gemelas de Sallent la cosa ya en fin se ha disparado porque es una auténtica barbaridad aquí hemos defendido siempre la cuestión de la libertad de elección de lengua primero porque es un derecho constitucional y luego porque es en fin inimaginable que en un país que se supone democrático desarrollado civilizado etc una parte de la población no pueda estudiar en su lengua vehicular bueno Cataluña con la connivencia de todo el mundo aquí desde los años 80 verdad ha sido una excepción y eso crea problemas reales no es un problema político eso amarga la vida a la gente amarga la vida a los niños y les puede llevar a una situación bueno la que nos cuenta María Mallejo de un día de un día para otro la pequeña localidad de Sallende en Barcelona se sumió en una tragedia el martes 21 de enero unas gemelas de 12 años llamadas Alana y Leila se despertaron temprano para ir al colegio luego por la tarde una de ellas tenía que ir al psicólogo pero nunca fue alrededor de las 3 de la tarde se arrojaron al vacío Alana murió en el acto y su hermana Leila fue trasladada grave a un hospital de Sabadell antes de tirarse dejaron una carta en la que aseguraban que se querían ir porque no eran felices afirmando también que creían que nunca lo serían tras ello los medios españoles y argentinos país de procedencia de las pequeñas se llenaron de titulares afirmando una cosa ambas recibían bullying porque una de ellas quería cambiar de género una de las gemelas de Sallende quería que la trataran como chico y le llamaron Iván una de las gemelas que se lanzaron al vacío en Sallende quería ser un chico la gemela que murió en Sallende quería cambiar de género se cortó el pelo y pidió que le llamaran Iván se reían por su acento y porque una de ellas quería que le llamasen Iván sin embargo existe otra razón que muchos han intentado silenciar también recibían bullying y eran acosadas por no hablar en catalán y por su acento argentino un hecho que según ha confirmado la Generalidad de Cataluña no detectaron sin embargo esto solo deja una vez más al descubierto la realidad que viven en Cataluña aquellos que no hablan catalán mientras el gobierno y la generalidad miran para otro lado bueno pues nosotros íbamos a hablar con Ana Rosada de Escuela de Todos por otras cosas porque es un problema en general y por el camino se nos ha cruzado esto y evidentemente pues habría que preguntarle y además muy contentos de poder hablar con ella aquí de la Gato Ana Rosada de Escuela de Todos muy buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va eso? bueno nosotros aquí estamos haciendo lo seco de vuestro trabajo en Escuela de Todos desde el principio en realidad de todos aquellos que pelean por algo tan normal como por poder educar a los hijos en la lengua vehicular de uno ¿verdad? y subrayando que no es un problema de políticos que es un problema de personas y que son problemas que crean bueno que amargan la vida que es un problema existencial acabamos de tener un ejemplo brutal pues sí creo que lo que exigimos en Escuela de Todos que ahora somos ya 20 asociaciones y que tenemos un ámbito nacional es que el español sea lengua vehicular en toda España independientemente de que la comunidad bilingüe y de la lengua cooficial que se garantice siempre que el español sea lengua vehicular ya sea porque el sistema educativo es de liberación de lengua o de bilingüismo o de trilingüismo pero que no podemos continuar con comunidades autónomas que excluyan al español debidamente de la escuela o bien lo abandonan a la mínima expresión cuando hablas con un señor de Francia o de Italia y se lo explicas no se lo cree pero hay que recordar también para todos los españoles cuál es la situación real por supuesto en Cataluña cada vez más en Baleares cada vez no será más en Valencia o en Galicia de esta situación objetivamente el Estado con su representación ordinaria que es la comunidad autónoma os niega vuestro derecho constitucional bueno se lo niega a todos los españoles porque en el momento de que ocurre algo así en cualquier punto del territorio español está ocurriendo a todos los españoles se están vulnerando derechos y además esta actitud excluida al español de exigir requisitos lingüísticos para ocupar plazas de la función pública pues dificulta la movilidad dentro de España y hemos construido en vez de aprovechar nuestra diversidad lingüística de forma positiva hemos construido muros lingüísticos y hay situaciones muy extremas como la de Cataluña o como la que ya está muy cerca de ser casi igual que Cataluña que es Baleares pero hay otras comunidades autónomas que avanzan hacia esa situación o que bien de forma camuflada pues parecen tener libertad de elección de lengua pero en realidad no hay oferta suficiente de centros con el castellano como lengua vehicular o ya sea en solitario o bilingüismo por ejemplo con el euskera en el País Vasco por lo tanto es un problema de todos los españoles y de nosotros lo que vamos a trabajar en Escuela de Todos es para que este problema se le dé solución desde donde se le tiene que dar que es el gobierno de España estableciendo los límites y garantizando que los derechos de todos los alumnos y de todos los españoles son salvaguardados porque lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y cumplir con el artículo número 3 Ya Ana lo que pasa es que el gobierno al final siempre lo venimos viendo desde Aznar por lo menos porque esto empezó hace muchos años al final resigna en las comunidades autónomas en nombre de las transferencias de competencias y demás y aquí en Madrid todos son muy vivan español ¿verdad? y en cuanto pasan la frontera de la comunidad autónoma mira tú por donde se convierten en Simón Bolívar y así no hay manera Bueno yo creo que el Estado de Autonomía en España no puede digamos servir para incumplir la Constitución y para vulnerar derechos lo que se llega a garantizar es que cualquier alumno ya sea un alumno que vive en Zamora o un alumno que vive en Barcelona o en Alicante tenga los mismos derechos y que tenga garantizado que su educación es una educación de calidad y que si ese alumno por X motivos se traslada por motivos personales o profesionales a otro punto de España pues siga teniendo los mismos derechos y no los pierda y eso es algo que nos está ocurriendo es realmente grave que los gobiernos de España pues durante las últimas tres décadas se han dedicado a pactar con el nacionalismo y que siempre la lengua haya sido la moneda de cambio porque la lengua al final es el talón de Aquiles del nacionalismo es allí donde construyen la identidad que quiere separarnos del resto de España socialmente y culturalmente y la lengua es el camino sino es la autopista que tienen para ello y por tanto es un déficit y es un problema que hemos tenido desde hace tres décadas y lo que queremos es que los gobiernos de España futuros del color que sea dejen de digamos de vender esos derechos por conseguir que se aprueben unos presupuestos o que se apruebe un nuevo gobierno está por encima de todo eso el cumplimiento de la ley y la igualdad de los derechos de todos los españoles una última pregunta Ana y ya te liberamos que sé que tienes muy complicado y te agradezco infinito que hayamos podido estar esta noche esta noche hablando y esa última pregunta en el caso de Escuela de Todos tiene que ir en el desarrollo de Cataluña claro que es un poco el centro el escaparate de todo lo que está ocurriendo ahora mismo la situación cuál es porque sabemos que hay decisiones judiciales sabemos que la administración ha dado algún pasito atrás pero la situación fundamentalmente no ha cambiado bueno la situación claro no ha cambiado en general sí que hemos conseguido avances a nivel judicial con sentencias nuevas a finales de diciembre y a principios de enero en las que digamos que hemos demostrado a la Generalitat que el bloqueo del 25% no era verdad sino que la justicia nos sigue dando la razón a pesar de que se inventara un decreto para incumplir la sentencia del mínimo del 25% en todos los centros es evidente que la solución llegará cuando el Constitucional resuelva sobre el decreto y la ley que bloquean la aplicación de la sentencia del mínimo del 25% en catalán y en castellano no lo olvidemos esto no sabemos si se producirá pronto parece todo hace posible que se pueda producir antes del final de este año pero bueno nosotros lo que estamos esperando que llegue ese momento de resolución la Escuela de Todos está digamos personada en esa causa y presentamos nuestras alegaciones y esperamos que la situación se reconduzca a partir de una resolución favorable constitucional no nos podemos plantear que el constitucional de este país niegue la posibilidad de que se pueda estudiar en español en una parte de España Ana Grosada Escuela de Todos mil gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Gato al Agua a vosotros y hasta cuando quieras gracias mil a vosotros muchas gracias buenas noches bueno es que hay que claro fíjate la situación dice Ana Grosada Escuela de Todos que yo antes he dicho hablamos español porque estaba también como con el mar muerto de braveza a mis cosas Escuela de Todos dice no podemos ni plantearnos que el tribunal constitucional español vaya a resolver contra la letra directa de la constitución debería ser lo lógico pero estamos ¿y de quién depende el tribunal constitucional? sí y sabemos perfectamente que cuando resuelva el tribunal constitucional pues tiene muchos números de que no sea en favor de la constitución de la norma que nos hemos dado todos eso es lo grave y luego quería añadir también en varias cosas yo siempre he dicho que la lengua en Cataluña ha servido debería cualquier lengua servir para unir y no para separar en este caso la lengua ya ha pasado a un siguiente fase que sería utilizar la lengua no solamente para separar sino como arma arrojadiza y creo que este es uno de los casos eso sumado a una sociedad absolutamente fragmentada esa es una de las problemáticas que tiene Cataluña Barcelona en particular y ojo sobre todo en aquellas zonas más del interior de Cataluña donde ya no solamente es que esté fragmentada sino que la gente que no asume el postulado independentista está aislada está marginada está fuera de la sociedad y eso al final pues tiene unos resultados como los que desgraciadamente y dolorosamente estamos bien es la batasolización de Cataluña completamente con la complicidad de este gobierno es decir que claro aquí estamos hablando de dos cosas de que una niña que dos hermanas gemelas se tiran no sé si por un barranco por lo que sea y una de ellas se mata y resulta por un balcón y resulta que los dos que los dos problemas que de alguna forma están referenciados en este tema uno es que por lo visto según ha hablado su abuelo y tal de que le hacían burlas por no saber catalán y las perseguían y las ignoraban y las aparcaban y no sé no sé cuántos eso por un lado y por otro lado el tema de el tema de la ley trans o sea el tema también del cambio con 12 años de pronto con el efecto llamada con la con la política del gobierno no es decir en dos asuntos que yo no digo que indudablemente que tenga la culpa de estos Pedro Sánchez lo que sí digo es que las políticas que desarrolla tanto en el tema de la lengua donde ha habido una sentencia del Tribunal Supremo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificada en casación por el Supremo etcétera y que no han cumplido al revés el PSC ha contribuido en el Parlamento de Cataluña a aprobar otra ley con la izquierda republicana de Cataluña para burlar esa sentencia pues tú dices que Pedro Sánchez no tiene la culpa porque es sobreprudente pero yo que soy un descabellado diré que Pedro Sánchez tiene la culpa de esto no le echaron a Aznar la culpa de que se uniera el Prestige tú me contarás claro quién está al frente por cierto que de esta política también está al frente Aznar pero bueno hay que recordar lo que pasó con la inmersión que fue Aznar el que además de la cabeza Aznar entrega Puyol dos cosas la cabeza de la joven de Alcuadras y los testículos de España y los testículos de España la renuncia expresa a recurrir la ley de inversión lingüística de Cataluña hizo una política bastante en otras cosas hizo una política muy española en otras cosas sí pero lo que cree es decir que el PSOE el gobierno ha desarrollado ese mercado ha desarrollado las dos cosas es decir la exclusión lingüística el no cumplimiento de las sentencias judiciales y el tema de un efecto llamada que creo que hay en los médicos hay unas colas de chicos llamando porque se quieren cambiar de sexo con 12 años entonces bueno obviamente ese torbellino ese turmix en la cabeza de un adolescente de 12 años pues me parece que me ayuda por cierto todos los testimonios familiares de ellos de juez es que a mí este tema me calienta particularmente y además sé que cuando lo cuente a Carlos se va a pasar lo mismo por periodista todos los testimonios indican que la cosa de la niña de de repente querer ser un niño obedece precisamente a la marginación social a la que estaba sometida por la cuestión del catalán ¿qué hacen nuestros colegas cada vez más hediondos subrayar la cuestión del trans y omitir la cuestión del catalán sois unos impresentables todos ahora ya he dicho lo que quería decir gentufa o sea yo creo que es que no son de hecho no son periodistas son directamente servidores de esta mafia que está enfrentando a la población en Cataluña que además lo que hay detrás es lo mismo que pasó en el País Vasco ¿cómo llamamos cómo llamábamos a la expulsión de cientos de miles de bosnios de sus lugares de residencia habituales por parte de las tropas serbias ¿cómo llamábamos a los croatas cuando hacían lo mismo con los serbios? limpieza étnica es decir eso es una forma de genocidio y ese genocidio es lo que se está dando se ha dado en España con cientos de miles de personas que tuvieron que salir del País Vasco amenazadas realmente eso es lo que le da la posibilidad de esa limpieza étnica de convertirse en hegemónica en el País Vasco a todos los separatistas y es el mismo proceso que están siguiendo en Cataluña pero además no solamente eso es un proceso en el que desde el principio hay un intento de excluir a una parte decisiva de la población recordemos el presidente histórico de Esquerra Republicana Heriberg Barrera en un libro dice que hay que expulsar a los murcianos o a los del resto de España porque son sucios y hablan español y eso va a contaminar Cataluña eso lo dice el presidente del gobierno que hoy el presidente histórico que hoy gobierna Cataluña con el apoyo de los socialistas pero es que esto lo que está sucediendo en Cataluña en Galicia en tantos lugares de España incluyendo Asturias es responsabilidad no solamente del partido socialista que ha gobernado durante muchos años sino también del partido popular que efectivamente han llegado a acuerdos asquerosos con los separatistas para destrozar la unidad de España en su terreno lingüístico e ideológico Vamos a ser de público pero ya No, te digo súper rápido que esta misma tarde ha reconocido el colegio que sí que había acoso hacia las niñas porque decían que no que eso se lo inventaban los padres cuando los padres habían tenido reunión con los padres de los niños que las habían acosado y el impresentable del alcalde aquí en mi pueblo esto no pasa de Esquerra por supuesto Y dice hombre claro tienes el gobierno de Esquerra y la oposición tienes a Junts y a los comunes y nos tenemos que creer estando además que me he metido esta tarde en la página web del instituto que está en catalán que no la tienes en español nos tenemos que creer que simplemente la acosaban por el tema de la niña que es trans que por cierto ha sido los dos últimos años más o menos a raíz de tal que lo ha dicho pero llevaban ya tres Además es un efecto típico es decir la niña se siente incómoda acosada hostilizada no sé qué dice yo no soy yo yo quiero ser un niño que es además una deriva que hemos visto clara en muchísimos casos de verdad en fin bueno esto hay que contarlo así tal cual es y a Ana Lonsada le agradecemos infinito de verdad que esté es que este tipo de asuntos son los que hacen ver hasta qué extremo estamos hablando de algo que no es cosa de políticos sí crímenes contra la población y crímenes contra la población tenemos criminales en los gobiernos vamos a la publicidad sí o sí porque si no tenemos pendiente todavía hablar de Turquía y China no de Turquía de Rusia o sea que en fin bueno antes de irnos a la publicidad le tengo que recordar que tenemos aquí el comediscos mágico el desfibrilador de protege tu vida que está teniendo un éxito formidable y está teniendo tan gran éxito entre nuestro público y aún mejor que me contaba el otro día gente que solo había visto el anuncio y que empieza a ver el programa porque ha visto el anuncio o sea que maravilloso de este desfibrilador lo que tiene en España hay 30.000 muertes todos los años por ataques al corazón un ataque al corazón tiene un problema fundamental que es que a los pocos minutos 4, 5, 6 el cerebro deja de recibir riego y entonces incluso si el corazón se te recupera ya se acabó esto sirve para que el corazón no se pare y es un instrumento que está muy bien pensado no pesa nada es muy fácil de usar te va diciendo todo lo que tienes que hacer no te puedes equivocar hasta yo lo sé usar y lo más importante de todo es inocuo es decir si el corazón está bien el aparato no va a soltar la descarga lo que sí que va a hacer en cualquier caso es grabar un informe un electrocardiograma para que cuando lleguen las emergencias usted lo saca y se lo entrega y ya salva usted una vida por eso está teniendo mucho éxito para la sociedad asociaciones de vecinos comunidades de vecinos bares grandes superficies que se yo polideportivos por sitios donde hay mucha gente ¿verdad? y este tipo de cosas pues hacen falta protegetuvida.eu y además un 30% de descuento si llamo usted de parte del Toro Televisión ¿qué más? bueno public y a la vuelta agotamos la cosa china-ucraniana y hablamos de Tamames hombre en la moción Tamames en serio 22-52 22-52 en Canarias vamos enseguida con la moción Tamames antes nos habíamos dejado un asunto aparcado que ahora vamos a recuperar yo al primero que leí aparte de el pay-refit y todo eso en España que ojo a China que se iba a convertir en la gran potencia central del orden económico mundial fue Tamames el año 90 sería o sea usted no había nacido para que usted vea yo lo quiero bueno y estábamos con la cuestión yo muy brevemente que decir primero que parecía que no que no íbamos a poder aguantar sin el gas y sin el gas ruso y ni el petróleo ruso y al final se ha aguantado España este año ha crecido el 5,5% la Unión Europea también ha crecido de una forma importante y el mundo ha salvado ha salvado la recesión es decir que tampoco hay en fin las cosas al final son menos graves de lo que parece lo único que no tiene la bueno claro pero la cooperación pero la cooperación internacional pero parecía que se hundía el mundo y el mundo y Europa desde luego no se han hundido pero no hemos dejado de comprar gas ruso ni energía rusa bueno en segundo lugar que también quería decir que hombre yo creo que el toque de China es decir sobre todo se lo ha dado a Rusia es decir hay que respetar la integridad y la soberanía y la soberanía de los países y lo que ha pedido es que no haya sanciones para Rusia pues los americanos nos lo han tomado así tres los americanos nos lo han tomado bueno ya que no se te ocurra mandarle armas a Rusia es decir claro pero han dicho que hay que respetar la integridad territorial de los países bueno y eso eso significa yo creo que China lo dice por Taiwán por Taiwán bueno ya bueno ya pero bueno ellos pensarán en Taiwán y los taiwaneses y los Estados Unidos pensarán que efectivamente hay que respetar la integridad territorial de Taiwán sí pero ya sabes ya sabes que Taiwán no es un país diferente ya no sé si y los Estados Unidos y acabo acabo ya con lo siguiente no y también quería entonces sobre eso que me he perdido un poco te he perdido yo de mi no 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 pero lo único es que vamos a ver tampoco el prestigio de China en estos momentos es el mayor es decir el COVID muy probablemente que salió de un laboratorio de Wuhan es decir que las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno chino para proteger a la población han sido demenciales ha habido hemos importado inflación porque la cadena de suministros mundial se separó en China es decir y no llegaban componentes básicamente tienen un control sobre las materias primas verdaderamente que ha motivado que Europa por ejemplo Estados Unidos que tomen medidas sobre eso y yo creo que lo único que sigue siendo la gran fábrica del mundo pero cuidado que la India que va a superar este año a China y ahí hay una cosa muy importante y por eso es lo que lo indicaba antes Carlos acerca de la ruta alternativa a Malacca por Malacca la gente se está pegando de tortas bueno España y Portugal empezaron en el 16 y desde entonces por ahí pasa ahora mismo si no me equivoco dos tercios de todo el petróleo que llega a China o sea es un sitio clave poder liberarte de Malacca para todo el mundo sería una maravilla claro para el que dice se acabó ya tienes tu propia tu propia ruta la cuestión la cuestión es que yo quería recordar que la connivencia entre la oligarquía financiera occidental y China empieza empujada por los norteamericanos en la época de Obama muy fundamentalmente ya sé que empieza antes pero sobre todo en la época Obama es decir ahora estamos pagando las consecuencias de un cálculo que no fue político sino económico y de explosión del comercio mundial y político también porque hay que tener en cuenta que no solamente se le dio el carácter de socio estratégico económico sino también se le dio toda una serie de prebendas porque una de las fórmulas fantásticas de control de la sociedad que tenían los chinos se quería exportar al resto del planeta por eso durante tres años en el foro económico de Davos Xi Jinping fue la estrella invitada porque realmente y además precisamente en el previo al COVID y en el posterior también ¿por qué? porque efectivamente esas fórmulas de control social de hacer cosas al margen de la ley y al margen de la propia población es una cosa que le conviene mucho a las élites efectivamente el departamento de energía de Estados Unidos ha reconocido ayer o anteayer que probablemente el virus del COVID y similares salió accidental o voluntariamente del laboratorio esto es muy importante lo iba a contar yo ahora se lo contaremos mañana con más calma mira ya le ha quedado a Angelo va a un tema porque esto es muy importante porque esto se ha dicho muchas veces pero nunca un departamento de la administración norteamericana ¿por qué? porque los laboratorios de Wuhan no lo hacen los chinos se hacen en China para que norteamericanos primero franceses también ingleses etcétera puedan llevarse allí sus experimentos de ganancia de función que no se podían hacer en Estados Unidos la cosa es francamente seria y que durante perdón solo una cosa y es que durante mucho tiempo los medios de comunicación y especialmente el país y compañía han tachado a todos los que decíamos esto probablemente es un asunto de ganancia de función financiado por los norteamericanos de conspiracionistas y bueno Fauci reconoció en rueda de prensa que se estaba financiando en Wuhan y que y ahora todo empieza a encajar exacto y que tenía una de las funciones que estaba haciendo Estados Unidos era ese apoyo académico que normalmente se suele hacer a diferentes universidades que están fuera del ámbito de acción del país que es llevar fondos a ese país pues porque te interesa explorar una zona geográfica porque te interesa un recurso algo que quiera en este caso se llevó dinero y financiación a ese laboratorio claro el problema es y que más había y que pasó y que control se estaba haciendo y porque te lo llevaste porque hay que recordar una cosa en Texas hay otro laboratorio de ese estilo para entender comprender y averiguar qué tipos de problemáticas nos podemos encontrar y responder pero porque si lo tienes en Texas ¿por qué lo tienes que hacer en Wuhan? porque en Wuhan no se te controla y en Wuhan incluso no no pero es que había la mano derecha de Fauci Peter Daszak estaba dirigiendo los experimentos en Wuhan directamente como reconoció el propio Fauci es que era directamente el vulnerar la ley norteamericana pasándoselo por el forro con fondos públicos norteamericanos y vulnerando su ley hablaremos de esto ya digo mañana nos vamos a la moción claro todo el mundo está hablando ahora de la moción fíjense que después de todo lo que está pasando en la vida pública bueno también hemos hablado de la maracena o sea lo de la la concejala secuestrada de la autobaila a punta de pistola a punta de pistola Miguel Gutiérrez nos va a contar porque salpica a espadas nada menos salpica a andaluz otra vez bueno lo de emoción vamos a ver lo de Tamames quiero decir la moción Tamames es una extravagancia es un jaque a Sánchez vamos a discutirlo vamos a vamos a a pelear a pelear la cuestión pero primero vamos a poner encima lo que hay hoy se registraba ya formalmente la moción nos lo cuenta Miguel Gutiérrez Vox ya ha registrado la segunda moción de censura contra Pedro Sánchez que tendrá como candidato a Ramón Tamames una moción que se debatirá previsiblemente a partir de la semana que viene según establece el reglamento la formación de Santiago Abascal considera que la moción no podía esperar más y que no se puede esperar de ninguna manera a la convocatoria de elecciones que tendrá lugar en noviembre de este año porque Sánchez está procediendo a la abolición del Estado de Derecho Santiago Abascal también ha criticado la posición unánime de los medios de comunicación en contra de la moción y que la critiquen más que al propio gobierno de la nación por lo tanto Abascal deja clara la disyuntiva que sí está aquí que es Ramón Tamames o Pedro Sánchez y en esa disyuntiva pues anima al Partido Popular a apoyarla porque es mejor que haya 150 diputados en contra de Sánchez que solo 52 nosotros no vamos a fingir normalidad democrática frente al peor gobierno de nuestra historia porque él encarna la concordia la unión entre los españoles por encima de diferencias políticas y de partidismos que ha sido atacada con el sectarismo de este gobierno no nos sorprende que esta moción de censura a la que Vox recurre y que es una herramienta constitucional absolutamente legítima está siendo mucho más denostada y demonizada de lo que lo es este gobierno culpable de tantas cosas de que de nuevo este gobierno se va a retratar el día que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España de los aliados de Putin y de Maduro y por cierto de docena y media de diputados que han convertido este congreso en un lupanar nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque sabemos que hay muchos españoles que quieren una alternativa pero no parece que el Partido Popular esté reflexionando nosotros creemos que el día que esta moción de censura se debata habrá una elección o Sánchez o el profesor Tamames vamos a poner en perspectiva todo lo que ha pasado antes de abrir debate reacciones de este fin de semana muchas y variadas nos lo cuenta Patricia gracias Vox registra su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez y reitera su petición de apoyo al Partido Popular es el Partido Popular el que tiene la responsabilidad histórica y el deber de mostrar patriotismo de una vez por todas apoyando esta moción en lugar de ridiculizarla y atacarla tanto precisamente el líder de los populares dirigió unas duras palabras hacia los de Vox los españoles no esperan de los políticos que les entretengan los españoles esperan de los políticos que les resuelvan los problemas del conjunto de la sociedad no quieren que el parlamento se convierta en un show en un tono aún más duro ha reaccionado el bloque socialista del gobierno quien ha arremetido incluso contra quien ya ha anunciado su abstención una moción de censura por cierto a la que el señor Feijó no es ajeno comió con el señor Tamame se vio a escondidas con el señor Santiago Abascal pero yo estoy segura que en esta ocasión el señor Feijó no tendrá la gallardía que tuvo su antecesor el señor Casado y no votará en contra pero evidentemente el Partido Popular si se quiere desmarcar tiene que votar negativamente y a mí sinceramente esto no me parece serio porque no responde en estos momentos ni a las necesidades de España ni al problema ni a la situación que estamos viviendo ya lo ven una herramienta política que aunque nace muerta matemáticamente puede que sirva para que un político histórico ponga los puntos sobre las IES a este gobierno y para que en palabras de Santiago Abascal golpistas separatistas y comunistas se retraten ante España y ante Europa Bueno y ahora toda la cuestión está por parte de Diego evidentemente de lo de Vox de los demás en qué hacer con la moción y particularmente en la izquierda es decir lo ninguneas o no o sea va a salir de verdad Pedro Sánchez a decidirle a perdonarle la vida a Tamanes de verdad claro bueno Beatriz David nos hace un resumen de lo último que sabemos respecto a lo que hará cada grupo Sin fecha para la moción el Partido Popular ya ha descartado alejarse de su plan Nuestra posición sigue siendo la misma Fijoso sentará del debate y todo su grupo mantendrá la abstención En el momento de mayor debilidad del gobierno en el momento de mayor debilidad de Sánchez Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez Una moción dicen los del PP que solo va a servir para darle más alas a los de Sánchez en el último año de legislatura pero en la coalición discrepan Yo creo que el Partido Popular en esto como en otras cuestiones es lo que está haciendo tirar la piedra y esconder la mano El señor Feijó que hace un año asedió a la presidencia de su partido ha terminado adelantando a Casado por la derecha y créanme que era difícil La parte socialista del Ejecutivo insiste en otorgarle la máxima prioridad a la propuesta de los de Abascal La moción de censura desde luego nosotros como le digo el Partido Socialista se va a sentar allí a debatir y va a tener además la oportunidad al menos así lo vamos a hacer nosotros con toda la seriedad y con el máximo rigor nosotros sí vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo En Podemos defienden lo contrario Bueno pues es una puesta en escena ridícula y que es verdad que no por ser ridícula no tiene por qué o sea no tiene que dejar de ser preocupante La postura de los de Sánchez contrasta con la que defiende la mayoría de la parte socialista del Ejecutivo y Ciudadanos apunta como el PP Más que una moción para mí es una conmoción para nuestro país eso es lo que es una conmoción para España no soluciona absolutamente nada Los números no salen insisten los de Fijo y se aleja cada vez más la posibilidad de que pueda haber un super domingo electoral Hay esos juegos de palabras una emoción una conmoción una promoción una automoción Vale yo ya no le digo nada más señoría Voy a empezar por por la persona menos vinculada generacionalmente a Ramón Tarámez que hay en esta mesa que es en Angelova Ostras qué responsabilidad Ya eso es lo que dice Ramón Tarámez Pues mira ya estaba más vinculada Hombre yo ya lo dije en esta mesa cuando empezó a sonar que Vox iba a contar con Ramón Tarámez para esto yo creo que aquí lo de menos era el candidato de verdad yo creo que era irrelevante el candidato porque el PP o se abstiene o vota en contra el resto sabemos que va a votar en contra yo creo que sí que ha sido un gesto bueno que no se presente a Bascal pero sí creo que la moción de censura es buena idea en el sentido de que bueno es coherente con lo que dice Vox yo no sé a quién va a beneficiar porque sale sale el PSOE a decir que esto no les va a suponer nada y que bueno que Vox está tirando a la piscina vacía y que no le va a salir yo creo que aquí el papelón lo tiene más que Vox que ha hecho lo que tenía que hacer creo yo pero lo tiene el PP porque el PP está un poco en tierra de nadie creo yo porque el PP se va a abstener entonces dice Vox veis es que el PP está con Sánchez por eso se abstiene y con esa misma abstención el PSOE lo que entiende es veis se abstiene entonces es que está con Vox no vota en contra lo que no entiendo es que el presidente del gobierno diga que ahora este PP de Feijó está más cerca de Vox que el de Casado eso sí que no lo entiendo creo que aquí bueno lo que vote el PP yo me esperaba más el voto en contra así que la abstención yo creo por parte del PP por parte del PP efectivamente porque Casado votó en contra porque no lo habían presentado ellos poco más así que pero bueno ahora ya ahora no se dirá algo de eso que le parece yo creo que sinceramente que el PP votaría a favor de una moción así solo si sabe que va a salir al 100% el PP no se la jugaría ¿qué dice el PP? bueno pues varias cosas primero que es una moción a destiempo eso que creo que es evidente que cuando vamos a tener dos elecciones de un calado tan fuerte como las que vamos a tener una nacional otras municipales y regionales que van a ser en semanas en semanas estamos hablando pues es evidentemente que sale a destiempo el candidato se decía que iba a ser de consenso no es de consenso ha sido el que ha querido en este caso Vox tercero me parece que que un comunista sea la salida para solucionar los problemas que nos ha metido un socialista pues no sé me parece otra bueno pues otra incoherencia pero él no se postula a ser presidente él va a convocar sí que va a ser presidente sí que va a ser presidente sí para convocar elecciones pero él no eso también justamente lo dijo Sergio por favor no Pedro Sánchez dijo justamente eso que iba a convocar elecciones y se quedó más tiempo porque tenía que cambiar las cosas y si fuera así como tú dices que va a convocar como va a convocar elecciones entonces para qué vamos a montar la moción de censuras y vamos a tener ahora mismo esas esa convocatoria de elecciones también estoy de acuerdo con lo que se dice y con lo que ha dicho el portavoz del partido que se cambia el foco de lo que es importante ahora tenemos el tema de Bernie el tío el Tito Bernie esto mira te voy a pedir que me lo explique Sergio Brabezo porque yo yo acuso aquí de esa perspectiva y nunca mejor dicho un perspectivismo claro yo entiendo que desde el punto de vista del PP que está lanzando una estrategia de captura progresiva y tiene que ser necesariamente progresiva y paulatina de votos del centro izquierda etcétera lo que más le interesa al partido popular es que se vaya macerando lentamente Pedro Sánchez en sus sucesivos escándalos pero esto es algo y desde ese punto de vista lógicamente la moción censura le parece muy mal pero esto es una perspectiva muy del partido popular no puede pretender que todo el mundo la comparta porque la estrategia de Vox necesariamente no puede pasar por ahí sino por todo lo contrario a ver que Vox tenga su estrategia es absolutamente legítimo nadie le critica ni en ningún momento ha dicho no la presente no lo haga sino que nosotros creemos que esa no es la mejor estrategia que creemos que el foco tiene que estar para el partido popular ciertamente bueno y creo que para ganar y sacar a Sánchez y en qué medida segunda parte y ya dejo pillar a Arturo Moreno y a Carlos Asti que me están yendo muy mal los dos no no que va al revés ahora disimula disimula lo de cambiar el foco o sea pues porque porque la atención la atención en vez de pero que es el ojo de Sauron que mira solo en un lado que cambia como bien sabe la comunicación actualmente es tan simplista en muchas en muchas en muchas ocasiones y llega muy pocos aspectos importantes y relevantes que puedan hacer cambiar de voto que puedan hacer cambiar de pensamiento a los ciudadanos y en este caso algo como la ley del CSI o como el el Tito Bernie barra Roldán 2.0 yo creo que eso es lo que más puede hacer daño al partido socialista no te lo voy a comprar porque basta que salga Tama Mesa de Atril y diga Tito Bernie y además no hay que decir nada más y déjeme finalizar con esto que me parece lo más importante de todo el partido socialista es el único partido que puede unificar el voto de PNV y Bildu esto en el congreso de los diputados porque tanto en el país vasco como están a palos pero en el congreso están unidos y ojo también en Cataluña Esquerra Republicana el antiguo Junste etc unidos eso el único partido que lo puede hacer en este momento es el PSOE y estaríamos otra vez haciendo y dando fuerza a esa unión para mí es un error hacerlo sobre todo en este momento Arturo Carlos yo comprendo y respeto la posición que tiene el Partido Popular que bueno pues es una 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 posición de administrar con prudencia su tiempo político pero dicho esto yo soy menos de a mí no me gusta nunca jugar al al catenaccio que dirían los italianos al juego cerrado sino que prefiero más el ganarte ganarte las cosas en el en el campo en el campo de juego y entonces yo en fin quiero intervenir de forma un poco ordenada es decir primero hay motivos hay motivos para exigir responsabilidades al gobierno sí o no hay instrumentos para hacerlo sí o no está el artículo 113 de la constitución y me parece que estamos todos de acuerdo que hay motivos para exigir responsabilidades al gobierno es decir estamos ante la etapa que más oscura que más rupturista y de quiebra de lo que ha sido este país de su continuidad histórica desde el año 1977 otra cuestión que siempre se habla para los que hablan del sentido de la oportunidad de acuerdo es muy difícil que coincidan de forma absolutamente sincronizada las convicciones políticas y morales y la existencia del momento el momento exacto es difícil de plantear es decir había uno vamos estaba cantado en el mes de diciembre el diciembre negro que vivimos es decir con el tema de desarmar al estado con el tema de quitar el delito de sedición el tema de la malversación de incentivar perdón la malversación cuando no sea para ganar dinero el ataque al tribunal constitucional la ley del sí es sí etcétera había muchísimos motivos pero es que el problema es que no puede hacer que la moción se subiera el día de Nochebuena ese es el problema tercer tema ha cambiado mucho la situación política desde el mes de diciembre al mes de marzo no que no ha cambiado sigue igual que se ha grabado y se han consolidado en el poder es decir lo que habrá cambiado a lo mejor es un poco la temperatura que esos 15 días de diciembre fueron tremendos y por quien se presenta es decir la moción de censura ha habido 6 en España ninguna salvo una que también logró el cambio del gobierno que fue cuando Rajoy ninguna ha sido constructiva es decir contra su arce en el 80 contra solo salió bien una y haciendo trampas contra Felipe González en el 87 dos contra Rajoy y dos también contra este señor contra el señor Sánchez entonces ¿por qué se presenta una moción de censura? pues a mí me parece me parece que es un acto valeroso es un acto de presencia democrática de coherencia personal y política de dignidad de coger la dignidad nacional del país y afrontar y defenderla yo creo y poderse dirigir solemnemente en una sesión solemne de las cortes a la nación y denunciar lo que está pasando es decir que carecen de principios éticos y morales que tenemos un gobierno que trafica con la unidad de España y con las instituciones con la historia con la cultura y que ha destrozado absolutamente todo un buen ciudadano decía Cicerón es aquel que no puede tolerar que en su país haya un poder superior a las leyes y este señor ha hecho durante muchos años lo que le da la gana y se va a perder pero qué bueno que se pierdan las cosas es decir de derrota en derrota hasta el éxito final o no que no sabemos nunca lo que puede pasar pero tú que no puedes dejar de hacer en tu vida en lo que tú crees y lo que tú piensas simplemente por las consecuencias de tus actos si sale mal oye pues mira que lo hemos intentado lo hemos intentado y ese es el valor que puede tener vos en esto que por lo menos lo ha intentado otros partidos ni siquiera lo han hecho hay que reivindicar el valor del testimonio que somos testigos de un tiempo histórico que no puede pasar sin dejar huella es decir hay que decir las cosas y dirigirse a la gente y denunciar a una izquierda que ha sido una izquierda traidora con la nación española y el resto es determinismo histórico es decir como van a pasar las cosas nos ponemos en la cola hasta que llegue nuestro turno ¿por qué se presenta la moción? pues la moción se presenta yo creo porque hay que coger la voz de millones de españoles que realmente no saben lo que pasa pero lo único que están viendo que la nación a la que aman los principios en los que creen están siendo derrogados y y en fin y lo que quería decir es que por qué Tamames por último y Tamames pues yo creo que Tamames representa vamos es un señor de 89 años que todos conocemos bueno me parece que él si sigue vivo y sigue pensando está bien tendrá 89 años pero eso no quiere decir que no sea un intelectual importante ¿no? pero yo creo que Tamames representa a la mejor España que hemos tenido que es la España del 77 es la España de la constitución fue la España donde unos hombres y unas mujeres fueron capaces de ponerse de acuerdo para construir el futuro de este país y yo creo que ese pasado de concordia y de consenso es lo que hay que reclamar ahora con una persona que está fuera de lo que son los partidos políticos que es un hombre de alguna forma transversal o sea no es un un dirigente de Vox yo diría que transpartidista ¿no? su tal pero yo creo que representa muy bien yo creo que recordar esa etapa sin caer en la nostalgia ¿no? el futuro de la nostalgia no existe yo creo más en la nostalgia reflexiva que en la que en la nostalgia restauradora como diría Stelvana Boeing que habrás leído pero bueno yo creo que es una persona que representa a la mejor España ¿no? y yo creo que en esta en esta moción de censura hay que estar al nivel que necesita este país y a la altura de las circunstancias justo bueno no sé perdón que a lo mejor me he extendido creo que el siguiente Ruzio y el próximo lo pagará bueno vale ¿cómo era eso de Cicerón que has dicho? no que un buen un buen ciudadano que nunca puede dejar que las leyes estén por encima de perdón que su que el poder esté por encima de las leyes que no puede tener en su patria un poder que pretende ser superior a las leyes fue asesinado es alternativa claro Carlos muy rápido yo creo que efectivamente hay razones más que suficientes para hacer una moción de censura incluso 100 porque yo creo que tenemos uno de los peores gobiernos que ha tenido España en la historia de los últimos 200 años y mira que han sido malos yo creo que efectivamente hay una cuestión que es evidente recordarle los medios de comunicación sobre todo los cercanos al PP también los cercanos al PSOE que son todos prácticamente han estado diciendo que bueno es que esto le beneficiaba al PSOE en un momento de máxima debilidad yo creo que a un criminal nunca le viene bien que le recuerden los crímenes y creo que efectivamente cuando es lo primero que hace un fiscal cuando ante un jurado que en este caso sería toda la nación española recorre todos los crímenes todas las etapas criminales de un gobierno que ha sido lesivo para los intereses de los españoles que ha lesionado gravemente los derechos y libertades el propio futuro de los habitantes de España aliándose con todos aquellos que quieren destruirnos como nación como individuos y como una sociedad democrática me parece que es imprescindible no solamente que sea conveniente sino que hubiera sido imprescindible que se hubiese presentado mucho antes todas las veces que hubiera sido posible yo creo en estos momentos hacer eso precisamente es quebrar justo la columna vertebral de ese silencio ominoso cómplice culpable en el que los medios de comunicación han sometido una parte de la nación española representada por esos cuatro millones entre otros de los votantes de Vox silenciándolo salía el otro día que Televisión Española le ha dedicado precisamente al tercer partido del Parlamento Español el menos tiempo que a cualquier otro de los grupos presentes incluso de las minorías presentes pero además es que Tamames que me parece un señor con sus defectos y sus virtudes no está hablando por sí no está hablando de sí o no está hablando por sí solo está hablando en nombre de la nación española de una nación que tiene su futuro comprometido con esta banda de sinvergüenzas porque no tienen otro nombre que son capaces de vulnerar todas las leyes de saltarse toda la separación de poderes de romper la democracia aliándose con todos aquellos que quieren destruirnos y en eso me parece imprescindible me parece que es justo eso que es lo que le viene mal precisamente al PP lo que le viene mal al PP lo que le da aire y agua y al gobierno es precisamente que salgan dirigentes del PP diciendo que se sienten más cercanos más próximos al PSOE que a Vox es decir que se sienten más cercanos a aquellos de los que están destruyendo la nación española que a los que dicen oiga que se están destruyendo la nación española se siente mucho más cercano o que tiende la mano al PSOE para formar de nuevo aquel bipartidismo que nos condujo a este lo bazal me parece que eso realmente es lo que hace un favor al PSOE y en ese sentido el PP no tiene otro remedio desde mi punto de vista si no quiere perder una masa importante de votantes hartos de la liquidación de España más que votar a favor de la moción de censura publicidad sí o sí ya ya no habrá nadie más desataos claro es que la moción de censura a la gente le pone el asunto en fin bueno vamos a seguir hablando después pero la pausa de la publi hay que hacerla sí o sí así que vamos a la publi y a la vuelta terminamos de hablar de la moción y el Tito Berni yo no me voy de aquí hoy sin hablar del Tito Berni venga 22, 25 22, 25 en Canarias seguiremos hablando de la moción si aquí esto es libre pero yo del Tito Berni quiero hablar ¿por qué? pues porque es es o sea lo peor de España es lo peor de España salía hoy de Acalviño bromeando sobre la foto de la moción porque todos eran señores y no había mujeres o sea de verdad de verdad ¿es que no le invitaban a las fiestas de Berni? ¿o qué? en fin Borja García nos lo cuenta prostitutas viagra cocaína sobornos extorsiones pertenencia a organización criminal no hablamos de una película de Brian De Palma sino del último caso de corrupción que salpica al partido socialista conocido como el caso mediador esta trama con epicentro en Canarias se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios principalmente del sector ganadero la red pedía mordidas de 5.000 euros a cambio de evitar inspecciones sanitarias agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas y facilitar contratos el modus operandi consistía en citar a los empresarios en sedes oficiales como el Congreso de los Diputados o la sede de la Guardia Civil en Madrid y tras un breve encuentro se trasladaban a prostíbulos y hoteles donde no faltaban la cocaína prostitutas y viagra pero ¿quién es quién en esta trama? las informaciones apuntan a que los cabecillas de la trama serían el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes conocido como Tito Berni y su sobrino Tayset Fuentes que ocupó la dirección general de ganadería del gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 también estaba Francisco Espinosa Navas general de división de la Guardia Civil en el siguiente eslabón encontramos a Antonio Navarro Tacoronte empresario canario que se encargaría de poner en contacto a los cabecillas con los empresarios captados desde las filas socialistas sacan pecho por la rapidez de actuación del partido que se ha constatado la rapidez la prontitud con la que el partido socialista a las 16 horas de conocer mediáticamente cuáles eran los hechos tan gravísimos que podían afectar a un representante del partido socialista inmediatamente exigió la entrega del acta y lo expulsó del partido sin embargo la ministra de Hacienda parece olvidar que las informaciones apuntan a que podría haber hasta 18 diputados del PSOE implicados en la trama dos de ellos mujeres por no olvidar que el mediador señala en una de las grabaciones encontradas a dos ministros del gobierno como no podía ser de otro modo el partido popular pasa a la ofensiva ahora tenemos un nuevo escándalo que se llama Tito Berni Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con al menos otros 15 diputados socialistas el caso del Tito Berni deja en evidencia a un gobierno que busca culpables en el PP sobre cosas de hace 15 o 20 años mientras intenta tapar su corrupción de hace tres meses en definitiva nuevo caso de corrupción en el partido socialista con tintes de thriller que puede convertirse en una auténtica película de terror para el gobierno de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez o de Tito Sánchez como dice Javier Orcajo porque ya aquí ya todo empieza en fin a circular bueno Borja muchísimas gracias ya pues sí efectivamente desde el punto de vista de la política de Estado ¿verdad? esto no deja de ser el albañal pero es que ¿sabes qué pasa Arturo? ¿qué? yo entiendo que cuando tú te pones a a mirar a vista de pájaro la historia y tal la situación del Estado todo eso pues evidentemente esto es una cuestión menor yo no te diré yo no te diré que no pero me parece que el común de los españoles está tan hasta el gorro del puñetero sermón de esta gente claro que está todo el día lanzándote ¿verdad? gigantescas bolligas llamándote corrupto llamándote facha machista no sé qué que te diga por eso sí estoy totalmente de acuerdo con eso por eso yo creo que lo voy a elbanar las dos cosas en la noción de censura es decir con esa petición de pedirla prestada la voz y la palabra de muchos españoles hay que dirigirse a los agricultores a la bueno a la gente del campo a los jóvenes a los transportistas a las pymes a los comerciantes vamos y porque no se pueden nombrar todos con nombres y apellidos porque esa es la España real esa es la España que todos los meses que todos los meses lo tiene que pagar un alquiler o ve cómo le reducen cómo sube la inflación como tal y ver que frente a esa España a la que hay que reivindicar y a la que hay que dirigirse de pronto ver a esta España absolutamente que no sé que es una es una España casposa es una España absolutamente deteriorada donde no hay una una voluntad de servicio público limpio etcétera por un señor que es diputado socialista y que haya montado con su sobrino y con dos gañanes más pues un negocio de porque al final aquí lo importante porque no es un negocio solamente digamos entre particulares entre unos golfillos no eran con fondos que es lo que hay que decir con fondos de la administración pública si fuera un golfillo y dos gañanes bueno oye rinconete y cortadillo pero es que aquí esto no sale sin la connivencia de la administración de la administración canaria la administración nacional y luego el tour que les hacía como gastos digamos o como representación máxima que es llevarles al parlamento por la mañana y al prostíbulo por la noche es decir y por medio y por medio una gran comilona es decir que realmente era un tema bastante lamentable es un tema bastante lamentable pero sobre todo lo que ha habido es pago de comisiones con subvenciones de la administración pública canaria a unos señores a un pobre que tenía un problema que vendía quesos y le decían no esto lo solucionamos nosotros y al final ni ha recuperado la subvención por lo visto ni la han resuelto todo el asunto todo empieza con una ayuda de dos mil y pico es a partir de donde tiran por cierto que la justicia sobresayó el caso y por puro azar se ha reabierto aquí habrá que tirar de la manta bueno Carlos Sergio a ver yo es que creo que aquí de lo que estamos hablando es de una organización criminal que se dedica a extorsionar a los particulares y lapidar en beneficio propio y a robarnos el dinero público y esa organización tiene unas ramificaciones clarísimas en el partido del gobierno hasta el extremo de que quizás los jueces en un país decente en un país en el que la justicia y la policía funcionasen estarían investigando al PSOE como una organización criminal porque recordemos que no estamos hablando solamente del caso Tito Berni es que tenemos docenas y docenas y docenas y docenas de casos esmejantes los seres de Andalucía postergados durante o prolongados su investigación durante años y años y años hasta que ha prescrito la mitad con cientos de millones de euros defraudados del dinero público azud ahora mismo que no solamente parecía que iba a ser la leche del Partido Popular y resulta que el problema era del PSOE pero es que tenemos las mascarillas de Illa 400 millones que han desaparecido con 7 empresas que han desaparecido y ya está siendo la mano derecha del gobierno catalán simplemente un inciso y sabes cuando justificó el señor Sánchez por qué rebajaba la malestación dijo porque la corrupción que ya es una preocupación para los españoles da igual porque es que realmente lo que demuestra todo esto es que vivimos en un estado cleptocrático en un estado en el que nos gobiernan ladrones en el que nos están no solamente nos están destruyendo la sociedad nos están destruyendo la nación española es que nos están robando a manos llenas es que están saqueándonos y resulta que la población española con la ayuda de unos medios de comunicación que participan de esa corrupción que están poniendo la mano precisamente de todos estos corruptos justo para silenciarlos para ocultar todo esto y una parte de la justicia que no funciona y una parte de los servicios de investigación que no funcionan y una parte de los servicios de seguridad que incluso están implicados con un general de la Guardia Civil metido ahí de oz y coz es que es todo tan corrupto que no solamente necesitaríamos una moción de censura es que necesitaríamos llevarlos a los tribunales y que todos estos pagasen con su libertad y su patrimonio todo lo que nos están robando bueno para mí es el caso Roldán 2.0 exactamente está la Guardia Civil detrás también una jerarquía se llevan el dinero pues a manos llenas y sí que quería decir e incidir en algo creo que está en la naturaleza y en la forma de actuar del Partido Socialista aquí se ha comentado anteriormente tenemos el caso Filesa tenemos el caso de la Tramada Valenciana el caso de los ERE donde aquí hay una financiación de partido que en el caso Filesa era financiación de partido luego con el caso en Andalucía resulta que es un poco más complejo porque riega de dinero a aquellas personas que están alrededor del partido comprando favores eso es lo que estaba haciendo el caso de los ERE y ahora evidentemente aquí sí que igualmente me parece un caso muy complicado para el Partido Socialista ¿por qué digo el Partido Socialista? porque aquí están implicadas más personas no solamente son unos corruptos que han tenido JETA que se han han utilizado el partido las siglas es la estructura del partido la que lo facilita la que han utilizado y eso hay que repetirlo una vez tras otra es la estructura de partido que la han utilizado y llegando al Congreso de los Diputados y hablando y de la Administración y de lo que es el forzar la ley que es en este caso vía Guardia Civil los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el enforcement por eso lo quería decir con lo que aquí estamos hablando que es gente que bebe de esa influencia del partido y quiero incidir e insistir en si hay 18 15 diputados implicados en todo esto deben salir y si hay un ministro que a lo mejor estuvo implicado en ciertos problemas de transporte en maletas y que todos sabemos que hay imágenes de que se iba de putas durante la pandemia lo sabemos y que acabó fuera pues a lo mejor tiene algo que ver con ese posible ministro que ya no lo es y que a lo mejor también está implicado a quien se referirá a quien se referirá a quien se referirá a quien se referirá a mi hay una cosa que me tiene que me parece que es lacerante o sea la fiscalía tiene que explicar por qué no pide prisión para Verdi gravicio es brutal para que no hable porque la juez le quiere meter en la cárcel y es la fiscalía la que dice pero es que esto demuestra que el estado está corrupto que el estado realmente en un país decente una organización que acumula toda esa serie de casos debería estar ilegalizada y sus dirigentes perseguidos y metidos en la cárcel suerte aquí esperando yo creo que está muy claro por qué la juez pedía prisión preventiva para el Tito Berni y el fiscal dijo que no porque puede tirar de la manta porque él dice que no conoce a nadie pero tú te das cuenta de la barbaridad que estás diciendo todos pensamos lo mismo sí pero ostras el fiscal está en este caso la fiscalía estaría y su radio el condicional por si me quieren meter una multa estaría protegiendo el delito presuntamente la presunta fiscalía estaría presuntamente protegiendo al presunto presunto delincuente también porque es que el Tito Berni aunque salga en las fotos él dice que él no ha ido a esas fiestas él lo sigue negando él lo sigue negando entonces claro a lo mejor es que él no las considera fiestas las considera trabajo eso ya no lo sé eso ya no lo sé él ha explotado él ha explotado claro es que luego le echaba horas luego sale no es que mi familia lo está pasando mal tal mis hijos mis nietos hombre en eso en eso seguro le digo la verdad pues fijaos ¿os acordáis de cuando hace unos meses se lió porque se hablaba de la legalización no legalización de la prostitución tal y salieron treinta y pico prostitutas a decir pues como el PSOE no nos deje trabajar damos la lista detallada a todos los clientes pues yo estoy y empezó ahí ya no dijo nada sí pero votó votó pero vuelvo a repetir yo estoy diciendo que aquí pasa votó por la abolición de la prostitución este es el usuario el usuario una última cosa cuando Sánchez rebaja el delito de malversación en diciembre dice que lo hace entre otras cosas porque la corrupción ha dejado de ser una preocupación para los españoles ahí tenemos Azud ahí tenemos esto de Tito Bernio como sea lo de Cantabria que ya entraremos ahí porque registrar la dirección de obras públicas ostras ya iremos también a Rivilla y no había anchoas en los cajones no totalmente y ahí simplemente insistir y recordar el Partido Socialista expulsa a este señor del partido cinco días antes de que lo detenga así es ¿cómo puede ser eso posible? ¿qué sabía el Partido Socialista? probablemente todo ¿no? todo a uno no le pueden expulsar de un partido sin ningún tipo de motivo efectivamente y sin que se queje en fin bueno pues aquí Pachimedes tiene algo que es al final y al cabo es el responsable del grupo parlamentario ¿no? de Pachimedes sí claro el Pachimedes bueno vale público hay que hacerla ya y yo de lo de Maracena quiero hablar porque es que ha pasado al mismo tiempo no es lo mismo pero oiga podría haber sido una tragedia o sea un secuestro a punta de pistola para meter a una señora concejal dentro del maletero de un coche de verdad el PSOE enseguida 2342 2242 en Canarias y nos vamos a lo del caso Maracena que es otro de los innumerables casos de corrupción que está llenando estos días rectifico ¿qué debería llenar estos días los telediarios? Berni Maracena lo de Cantabria lo de La Borras a ver si no hay tiempo a ver lo que ha contado hoy Noria Gisper que es de verdad para no creérselo lo de Maracena ¿qué es? es un lío que seguramente habría permanecido en el ámbito local de no ser porque mira tú por dónde salpica al número 2 de espadas es decir el hombre de Sánchez Tito Sánchez en Andalucía Miguel Gutiérrez nos lo cuenta los atisbos de corrupción no dejan de salpicar al partido socialista andaluz de Juan Espadas la ya expareja de Berta Linares actual alcaldesa de Maracena secuestró a la concejal del consistorio Vanessa Romero por unos documentos que ella posee que reflejan irregularidades en la gestión afortunadamente la edil pudo escapar y el secuestrador ha sido enviado a prisión ahora la policía investiga la presunta corrupción en el ayuntamiento granadino en la época del anterior alcalde Noel López que es actualmente el secretario de organización del PSOE andaluz y que estuvo al frente del consistorio durante casi 16 años la policía sostiene la hipótesis de que el secuestro tuvo como móvil la no revelación de unos documentos que revelaban la corrupción en el consistorio así la policía judicial ha solicitado que se mantengan los expedientes del área de urbanismo sin que sean modificados o desaparezcan para determinar si se cometieron ilegalidades por su parte la alcaldesa de la localidad ha convocado un pleno extraordinario este miércoles para salir al paso de las acusaciones y ha anunciado que el ayuntamiento se persona como acusación particular en el juicio del secuestro así que un follón formidable pero encontramos un poco lo mismo de siempre y al final es una cuestión de corrupción estructural es un señor que es alcalde de 16 años entonces o eres alberga del manzano o ya la cosa huele raro se marcha y deja allí sabe Dios qué que es lo que descubre esta y entonces va el novio de la alcaldesa nueva y se cosca y va por ella y dice la versión oficial del PSOE local que es que estaba deprimido claro o sea que uno se deprime y va a secuestrar del PSOE y de la propia alcaldesa de su ya expareja ah ya es expareja ya es expareja en cuanto le detuvieron le dejó ah sí eh o sea que sí que el tío estará diciendo joder en serio ahora se no lo sabía sí sí en cuanto le detuvieron lo que pasa es que ahora fíjate la guardia civil él lo que dijo es que la dejó maniatada en el maletero y se fue a saber dónde porque no sabemos que la dejó maniatada en el maletero y esta mujer lo que hace claro con patadas tal logra salir y busca ayuda que pasa que no sabemos con quién se vio o sea dónde fue pero la guardia civil fíjate que sospecha que ahí en ese ratito se fue a ver a su todavía pareja la alcaldesa y ella dice que no entonces es algo muy claro que alguien miente porque le preguntaron dónde está tu pareja y ella no no él está en Málaga porque tenía allí una empresa de no recuerdo qué era dice no no aquí no está lo que pasa es que el tío cogió el coche dos horas y pico se fue hasta allí supuestamente la alcaldesa no sabía nada pero es que si la guardia civil sospecha que se fue a ver con ella yo creo que algo tiene que haber dos horas ya va de aquí y no hay nada si yo cojo una concejala y la meto en el maletero algo tiene que haber pero no le quito los papeles que es lo raro porque se supone que ella sí que llevaba papeles sobre ese tema en el maletero y no se los quitó entonces por eso dicen claro es que no los cogió porque él no iba por eso ella había sido delegada de urbanismo me parece la concejal de urbanismo y la habían y por lo visto podía haber alguna cuestión que podía afectar también a esa alcaldesa y al secretario de organización en cualquier caso lo que está claro es que la política parece una actividad muy peligrosa puedes acabar en un maletero yo es que creo que efectivamente de nuevo vemos como el PSOE parece tiene toda la pinta de ser una organización mafiosa una organización criminal al menos hay tal cantidad de ejemplos que ya es llamativo pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y sigo dándole vueltas y no encuentro explicación hasta cuándo vamos a soportar los españoles que nos expolien tan abiertamente tan a la cara es decir que es que se rían en nuestra jeta y seguimos yo habré votado toda mi vida al Partido Socialista Obrero Español pero si veo que efectivamente uno tras otro todos los casos de mi pueblo del pueblo de al lado desde enfrente y del gobierno de España que hay que saber qué ha pasado con el dinero de los pertes qué ha pasado con el dinero del COVID-19 hay tal cantidad de pufos que de cómo puedo seguir votando a gente que está tomándome el pelo tan abiertamente es que somos un pueblo con unas tragaderas y especialmente los votantes del Partido Socialista son un poco excesivos porque lo venden como sucesos simplemente noticias de qué gracioso que lo ha metido en el maletero sin la complicidad de los periodistas todo esto es decir los periodistas y los medios son cómplices necesarios detrás de esta basura sí, sí, por supuesto pero hay una de las cosas estabas comentando ahora qué está pasando que el Partido Socialista todavía recibe ese apoyo hay que recordar una de las cosas en los momentos más graves de corrupción que ha tenido este país que ha sido con el Partido Socialista con el caso Roldán con el GAL con bueno, es que estaba implicado el señor X o sea, estaba implicado aquí todo el mundo ministros etcétera 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 vale en ese momento hay que recordar que las dos elecciones la segunda de Aznar en el 96 no gana por mayoría absoluta no gana por mayoría absoluta ganamos por 250.000 votos es que fue fueron 160 y en el 93 en el 93 se perdió se perdió por un millón de votos y ya estaba lo de Roldán fue exacto entonces ¿a qué me vengo a referir? que en ese momento en la derecha no había no había una diversificación de partidos solo había un solo partido que el voto tribal funciona a pesar de la corrupción exacto por lo tanto yo ahí a lo que me vengo a referir es el Partido Socialista tiene una fidelidad de voto que empieza por una cosa que es muy muy diferente al de la derecha o al de la no izquierda que el de la que es de no izquierda dice ah si los míos no están haciéndolo bien no les voy a votar porque yo quiero que es crítico y y es y lo sanciona y lo sanciona de manera muy grave mientras que en el partido en lo que es la izquierda no ah bueno lo están haciendo mal son unos corruptos bueno yo me acuerdo de los tiempos yo creo que eso ha cambiado al menos cuantitativamente pero recuerdo perfectamente los tiempos de cuando salió toda la trama de Juan Guerra y los cafelitos ¿te acuerdas? o sea lo que le oías a la gente decir bueno ya han robado bastante ellos ahora nos toca a nosotros ¿sabes? y te lo decía alguien que que era un muerto de hambre que ni se iba a beneficiar pero funcionaba esa cuestión tribal lo que pasa es que ahora la cantidad se ha reducido de gente porque el tiempo pasa las generaciones cambian y tal claro ese voto tribal y la izquierda de los años 80 o 90 ya hace 20 años 30 años de eso sí claro hombre pero bueno estaba en la época de la beautiful people que aquello vamos o sea es que era es que se saltaba en la ley oye que se intervinieron empresas por la cara por la jeta y el banco de España estaba metido hasta las trancas empezando por la privatización de Rumasa y todo aquello es que fue impresionante o sea eso es una historia de España que es que tiene tela la circulación de las élites cada una tiene esto es historia efectivamente igual que las desamortizaciones en el 19 que una élite del poder nueva y que hace aspirar 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 pero aquí lo vi es muy interesante la cuestión clientelar tribal precisamente para el tema de Cataluña usted sabe que aquí a la historia de Laura Borràs la hemos contado bastante porque es una muy llamativa es muy novelesca o sea la señora el informático el otro el mail como la descubren pero hoy doña Nuria Gispert ha dicho una cosa que es para pensar mucho ¿por qué? pues porque ha venido a confesar y además de la forma más espontánea y natural e incluso ingenua posible cuál ha sido la mecánica de poder del nacionalismo en Cataluña que es parecida a la misma de otras comunidades autónomas con la diferencia de que en Cataluña han llegado a dar un golpe de estado ¿sabe usted que el caso Borràs consiste fundamentalmente en que esta señora doña Laura la grande daba contratos públicos por la cantidad justo el rango inferior a tener que someterlos a concurso a un amiguete ¿no? bueno y bueno a partir de ahí tirando, tirando, tirando y esta señora que por supuesto dice que ella es una víctima de una conspiración política del centralismo esas cosas ya sabe usted ¿no? lo tiró muy crudo y el partido lo ha dejado tirada y hoy llega un ley expert y dice esto si todos tens una gran personalidad como te la señora Borràs bueno pues debo tener algunos que no son tan amics claro entonces todos 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 hacíamos lo mismo esto significa que la señora Gisper desde la altura de su edad confiesa que el separatismo catalán como por otra parte buena parte de la oligarquía autonómica en España bueno pero este caso lleno de confesión clara ha funcionado solo la base de la compra directa de clientela como en el caciquismo de finales de 19 principios de los 20 ¿verdad? para mantener su poder son unos auténticos ladrones y además es que admite que esa era la forma de actuar claro y que era y ojo y carga contra los que le han denunciado no está diciendo oiga que la señora Borràs se está saltando la ley y encima era una corrupta y se está llevando pasta no no todo lo contrario como todos como todos disparábamos al primer negro que pasaba ¿verdad? se han ido a por ti específicamente por algo será por algo será ostras sí sí y hay que recordar que toda esta gente viene de la antigüedad a Ciu y eso ¿por qué es importante recordarlo? porque el poder que tenía Ciu en Cataluña era brutal brutal ni en punto de comparación ni en punto de comparación con lo que podía pasar con el el Partido Popular en Madrid en los momentos donde gobernaba la mayoría de ayuntamientos la comunidad o en Valencia que también pasaba vamos no tienen nada que ver el dominio que tenía Ciu de los ayuntamientos era total total las provincias también las dominaba y además tenía una persona con un poder brutal de dominio que se llamaba Jordi Puyol hay que recordarlo esa señora Gisbert recordaba el otro día también no sé si en esta entrevista o en otra que le había dicho Jordi Puyol que mira mi error fue que cometí en el año 2014 que fue decir que la cuenta de Andorra era mía no con sentido de culpa simplemente que la verdad pues que di un paso un paso falso y me equivoqué porque reconocí una cosa tal no tenía que haber contado nada y tres cosas respecto a esto muy brevemente una esta señora Borrás es la misma que forzó la caída del gobierno con Izquierda Republicana es la misma que rompió el minuto de silencio el minuto de silencio cuando la conmemoración del aniversario de los atentados de las Ramblas y se fue a saludar a unos que gritaban contra España y el señor Trías un candidato que pone en su punto digamos a la burguesía catalana ese señor que es el candidato y que fue alcalde de Barcelona ese señor ha emitido un comunicado o una nota o un twitter o lo que sea apoyando a Laura Borrás que lo digo por esa también a veces que hay como una especie de doble moral por parte de los electores no solamente es problema de los políticos Convergencia estaba allí porque le votaba a la gente y porque estaban todos metidos en el este o sea que luego no se quejen y entonces este señor pues está apoyando a Laura Borrás el candidato de Junts a la alcaldía Carlos Alain A ver yo sí que creo que aquí efectivamente la moción de censura está justificada pero no solamente para esto estaría justificada para eliminar el estado de las autonomías que a lo mejor no eliminaba a todos los ladrones pero reducía 17 veces su cantidad y en ese sentido me parece más que justificado y a ver si efectivamente logramos deshacernos de este estado autonómico que es un estado cleptocrático con unos partidos que son en una gran parte organizaciones mafiosas dedicados a robar el dinero a los españoles también hay gente buena y eso decían de los masones que había también gente de bien gente de bien ahora bien yo me acuerdo cuando se planteaba el debate de verdad del tema del aborto que el señor Martínez Camino explicaba que el problema es que generaba una estructura de pecado pues el problema del estado de las autonomías no es que todo el mundo sea malo es que está ha terminado evolucionando hacia algo que es una estructura mafiosa clientelar claro la estructura la estructura mafiosa de tú te repartes en este barrio las putas tú las drogas tú no sé qué tampoco hay que no hay que tampoco no 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 y ahí está Tito Berni a la droga hombre a mí lo que me sorprende es que en en la misma entrevista lo que se dice es bueno es que todos hacíamos lo mismo entonces poco menos que no estaba mal porque como lo hacíamos todos ninguno destacaba pero es que en la misma entrevista esta señora dice bueno es que a veces las normas no estaban tan claras entonces digo vale en qué quedamos en que todos lo hacíais mal y reconoce que lo hacían mal o en que las reglas no estaban claras y también voy a destacar una cosa que no he visto ningún titular en esa misma entrevista también dice que bueno a Laura Borrá se le persigue por ser quien es por ser una mujer super inteligente super exitosa y por ser mujer también acabáramos acabáramos madre santa y no porque sea ladrona sino porque es una pobre perseguida y porque se aprovechara del novio que le daban los contratos de verdad bueno señora hay que hemos de marcharnos 20 segundos me quedan verdad Alex todavía para recordarles que hemos suspendido no ha habido más remedio por cuestiones técnicas el gato que íbamos a hacer en Murcia este jueves ya lo recuperaremos en cualquier momento lo que sí que se verifica es para la semana siguiente en Alicante pero bueno el gato de este jueves en Murcia que estaba previsto hacerlo allí en directo se suspende de momento y a los de Oviedo que estuvisteis el jueves con nosotros allí pues eso nos lo hace fortísimo es una ciudad maravillosa si es maravillosa Carlos Astiz Sergio Brabezo Arturo Moreno Ángelova nos vamos todos a dormir ya pues es la hora un minuto me queda ahora a un minuto un minuto todavía bueno fantástico pues mire voy a aprovechar ese minuto para decirle que si usted no se ha apuntado todavía al curso del descubrimiento y conquista de América que mi bien de la lenda está dando en el club de amigos que se apunte y que venga puede hacerlo o a bloque o uno a uno lo que quiera pero está resultando a mí que lo doy me resulta interesantísimo pero a la gente que asiste también de manera que 916162464 el próximo día vamos a hablar de cómo eran los pueblos amerindios de verdad cuando llegan los españoles a América qué es lo que se encuentran a saberlo hemos empezado el programa con Rafael Aita hablando de los incas hispanos para conquista de América que lo he dicho que descanse mañana a margato el próximo día ¡Gracias!